... Buenos días, de nuevo bienvenidos a esta nueva entrega de Tiempo para la Verdad. Mi nombre es Miguel Celades y les doy la bienvenida de nuevo a este programa... ...que será todos los viernes de 10 a 12 y donde les vamos a contar... ...pues esas verdades que habitualmente no salen en los medios de comunicación. Y en este programa lo hemos titulado La Verdad sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no hay que hablar mucho sobre lo que supuso esa Segunda Guerra... ...tanto en Europa como en el resto del mundo. Y aquí vamos a tratar temas que no han salido habitualmente... ...como son las causas, las verdaderas causas, la financiación... ...los intereses reales que había detrás... ...los datos de la guerra en sí, que quizá no fueron los que... ...todos los libros de historia nos marcan... ...y lo que no se explicó y sobre todo, sobre todo, un tema muy interesante... ...muy extraño, el final de esa guerra, quién realmente fue el que venció. Y para hablar de este tema tenemos en el estudio a uno de los mayores investigadores... ...vocacional, porque él es profesor y conferenciante en distintas universidades... ...lo tuvimos también como ponente en el Congreso Sabiens en Andorra y nos conocimos... ...él ha trabajado para muchas multinacionales en Inglaterra, en Oriente Medio... ...y es autor de varios libros, libros de empresa y, a nivel vocacional, autor de... ...bueno, tres libros, quizá en estos momentos les cuento los títulos... ...son Operación Hagen, el misterio del proyecto nuclear nazi que pudo cambiar la Segunda Guerra Mundial... ...el libro Cronos, La Puerta del Tiempo, el arma más poderosa del Tercer Reich, guau, esto promete... ...y el tercero, Antártida 1947, la guerra que nunca existió. Su nombre es Felipe Botalla y nos acompañará hoy en el estudio. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti también por venir, sé que en estos días... ...pues bueno, te has hecho un esfuerzo en venir y te estoy muy agradecido, ¿no? Bueno, y después conectaremos con otra persona que también es un gran aminador tuyo... ...pero vamos a dar paso ahora a nuestro colaborador habitual, Colin Lander... ...que habitualmente nos trae la sección de noticias, noticias que tampoco vemos en los medios de comunicación... ...más media, pero hoy creo que viene a traer una ampliación, una actualización... ...sobre un tema que él ya ha hablado en su momento y, bueno, pues lo estamos llamando a Bilbao. Colin, ¿estás ahí? Sí, buenos días. Hombre, buenos días. ¿Qué tal por Bilbao? Bien, bien, bien. Hace más calorcito que allí, imagínate. O sea, qué bien. Ah, qué bueno. Pues oye, por cierto, aquí en Barcelona había una niebla hoy... ...que esto parecía Londres. Muy bien. Bueno, pues Colin, bueno, tú estás en Bilbao... ...tu familia es de Bilbao, pero tú no naciste en Bilbao. Dice el chiste que los de Bilbao nacen donde les da la gana, ¿verdad? Claro, claro. Sí, cuando vamos a la tienda pedimos un mapamundi de Bilbao. Muy bueno, muy bueno. Sí, porque además tú creo... Bueno, al final naciste en Australia, ¿no? Creo. Tengo familia australiana, sí. Mi padre es australiano. Ah, muy bien. Bueno, nadie es perfecto, ¿verdad, Colin? No, es cierto. Muy bien. Aunque, no sé si soy del Aletio o del Barça, eso ya habría que discutir todo, pero bueno. Ahí tuviste el corazón partido, ¿no? El viernes. Sí, además lo vi aquí, imagínate. Ah, ¿lo viste ahí? Vale, vale. ¿Estabas solo o en un bar? Estaba con mi abuela. Ah, con tu abuela. Forofa number one. Ah, muy bueno, muy bueno. Forofa del Bilbao, ¿no? Claro, obvio. Vaya, vaya. ¿Te causó algún problema familiar, no? No, 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 no. Para nada. Me dio la paga igual. Hace la paga igual. Muy bien, muy bien. Bueno, veo que se han portado bien los reyes contigo, entonces. Bueno, pues, Colin, ¿qué tal? ¿Qué nos traías hoy? Porque, bueno, más que la sección de noticias sueltas, quizá sé que te estabas preparando algo muy interesante también, que era también sobre el tema de 11 de septiembre, ¿no? Las actualizaciones que han salido. Cuéntanos, Colin. Sí, bueno, una de ellas se refiere un poco a la intervención que hizo Mitoa en el primer programa que hicimos. Mitoa, como, bueno, es comandante piloto, miembro de Pilotos por la Verdad, que están investigando, pues, y, bueno, y consiguiendo muchos datos adicionales para una investigación alternativa, evidentemente, porque la oficial, pues, no está investigando todos los datos que debería investigar, ¿no? Y dentro de este grupo, pues, se han conseguido, digamos, las lecturas de los radares de aproximación de precisión. Este es un tipo de radar que es de mucha precisión, es decir, saben exactamente a qué altura y a qué velocidad puede ir un avión aproximándose a las ciudades o a los aeropuertos. Bueno, pues, han conseguido la lectura, digamos, de los aviones que iban a las Torres Gemelas. Y lo que dicen estos radares es que la velocidad de estos aviones era de 510 nudos por hora. Los 510 nudos es una, más o menos, unos 900 o más de 900 kilómetros por hora. Es decir, es un poco la velocidad que puede llevar un avión en una altura normal, pero no a la altura de la, digamos, a nivel de mar, casi, ¿no?, que es donde estaban en Nueva York. ¿Por qué? Porque la densidad del aire en el aire es tres veces mayor y, por tanto, para un avión comercial normal ir a esa velocidad, a ese nivel, es prácticamente imposible. En este sentido, pues, lo que hubiera pasado sería que las alas se hubieran desmembrado o no hubieran podido resistir esa potencia e incluso se hubieran caído los motores también, consecuentemente. ¡Guau! Con lo cual, ¿cuál es entonces la teoría que podríamos hablar? Hombre, la teoría, evidentemente, pues, de aquí salen hipótesis, ¿no? Una de ellas es que o el avión estaba reforzado para aguantar esas velocidades a esa altura, es decir, estábamos hablando de vuelos de United Airlines comerciales, es extraño que, de repente, se pongan a reforzar un avión de esa manera, un avión comercial para eso. Por lo tanto, yo creo que habría que desestimar la idea de que eran aviones comerciales, ¿no?, para empezar. Otra hipótesis, pues, que fuera un avión militar especial o directamente, pues, ya otro tipo de hipótesis que ya podríamos entrar en otro momento, ¿no? Pero es un dato importante porque es un dato, digamos, de los radares de aproximación de precisión y es un dato muy importante que nos hace ver que, bueno, pues, que no eran los aviones comerciales supuestamente secuestrados que nos dijeron, ¿no? Pero entonces, bueno, claro, se me aparecen muchas preguntas, ¿no? Bueno, la primera es, primero, la gente, mucha gente dijo haber visto esos vuelos comerciales, esos aviones chocando contra las torres. Y otra pregunta sería, bueno, y si esos aviones no eran los comerciales, ¿dónde están esos aviones comerciales, no?, ¿dónde, que volvieron a aterrizar o, en fin, no se supo nada? Sí, hay muchas incógnitas, sobre todo al respecto. Sobre los testigos, bueno, hay que indicar que la gran mayoría de testigos indican que vieron algo, un tipo de avión o algo, pero nadie te dice con certeza que fuera un avión comercial. Los que te dicen que eran avión comercial se nota enseguida que se tienen la lección muy bien aprendida y, bueno, y por tanto pueden llegar a ser dudosos. Pero en un momento dado te das cuenta que la gran mayoría de testigos, incluso en directo un reportero ya dijo en su día que él había escuchado como una especie de misil, más que el ruido de un avión, y que, bueno, él había crecido en una base militar y había sido corresponsal de guerra y sabía de qué estaba hablando. Pero el caso es que cuando él vio las imágenes de los aviones en la tele, posteriormente, a partir de ahí dijo que habían sido aviones y ya está. Es decir, la sugestión que te puede hacer ver las imágenes del avión chocándose contra las torres gemelas te hace desestimar todo aquello que tú has escuchado o has visto. Es un poco lo que decía Roucho más, ¿a quién vas a crear a ti o a mis ojos? O perdón, ¿a quién vas a crear a tus ojos o a mí? Ah, claro, claro. Oye, y una cosa, pero también, digamos, los canales de televisión, que realmente tomas no había demasiadas, lo que pasa que se lo pasaban entre ellos quizá, pero según esos canales, pues bueno, se vieron unos aviones con algunas cosas raras, ¿no? Yo recuerdo en tu conferencia que diste en Sabiens también que hablabas de que había algunos aviones que se veían oscuros cuando no tenían que ser, blancos cuando tampoco tenían que ser, inclusive a uno le asomaba la cabeza por el otro lado de como si hubiera traspasado, como el correcaminos, ¿no?, que hubiera traspasado la torre. Sí, esto es una imagen que se dio en directo, creo que era en la televisión de la ABC, es una imagen en la cual, pues como comentas, entra el avión y sale el morro por el otro lado, cosa que es prácticamente imposible. Recordemos que es un avión de aluminio, hueco, y que el edificio Watery Center se componía de bloques de acero de 12 centímetros, porque eran rectangulares y huecos por dentro, más hormigón armado y todo esto, es prácticamente imposible. De hecho, es casi imposible que ni siquiera haya un choque en el edificio y partes, incluso, sobre todo las alas, salieran fuera y que entrara todo como mantequilla, incluso sin ningún tipo de resistencia, ¿no? Bueno, que rompe un poco las leyes de Newton, pero bueno, eso ya sería para otra discusión. Lo que comentas, sí, hay imágenes que se ve el avión un poco, pues, se pone negro, luego se pone otra vez gris, un poco raras, y luego cuando choca se ve, en una de las imágenes, a lo lejos, a la derecha, en la esquinita, otro avión que parece comercial, normal, que se ve que vuela a lo lejos y que se ve completamente blanco, que es como se debería haber visto este también, ¿no? Perdón. Entonces, sí, hay muchas incógnitas, pero bueno, y bueno, hablando del caso, ha entrado otro nuevo dato, otra nueva persona aportando, pues, datos sobre este supuesto misterio de la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Él es un oficial ruso de la inteligencia nuclear en Rusia, se llama Dimitri Halesov, y, bueno, esta es una persona que ha escrito un libro y ha hecho unos vídeos de entrevista aportando nuevos datos para explicar un poco la caída de las Torres, ¿no? Él indica que incluso ya para que una torre de esas características se pudiera construir en Estados Unidos y en Nueva York, primero tenían que tener un plan de demolición bien establecido para que le pudieran dar, digamos, los permisos para poder construir. Y ya en los años 60, 70, pues, bueno, se aprobaron estos planes e incluían una demolición controlada nuclear. ¿Qué quiere decir esto? Pues plantar una bomba nuclear a 50 metros del edificio, bajo tierra, y que eso ayudaría, digamos, a romper los cimientos, porque lo que crea... Y eso parece ser que es lo que dice este hombre que ocurrió... Pero, Colin, una bomba... Será una mini bomba nuclear, supongo, ¿no? Porque todos vimos Hiroshima, ¿no? No, 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 no. Es, de hecho, 20 veces mayor que la de Hiroshima. ¿Qué me dices? ¿Qué es lo que pasa? Que la de Hiroshima, evidentemente, explotó en el aire, o sea, digamos, a campo abierto, y, bueno, la radiación que tiene, pues, de 360 grados, pues, pues, arrasa con todo. Ahora estamos hablando de una bomba que está en el interior, entre rocas, ¿no? Y lo que eso produce es, pues, bueno, una explosión, evidentemente, muy fuerte, pero lo que hace es, digamos, crear un hueco, que en este caso sería de 100 metros de diámetro, en esa parte de abajo, y todo empezaría a irradiar un poco para arriba, a la zona donde menos resistencia ofreciera, que es, precisamente, los cimientos del World Trade Center, y, bueno, y parece ser que eso es lo que ocurrió, ¿no? Y eso combinado, digamos, con explosiones estratégicas en las columnas, y más la nanotermita, y todo esto, hicieron que todos los escombros y todo cayera en ese hueco, y por eso los escombros que se ven en la zona cero son, precisamente, los que están en el bloque de arriba de donde impactó el avión, ¿no? El resto, como sabemos, pues, hubo ahí una fundición que estuvo, pues, había temperaturas de entre 700-800 grados durante meses, creo que hasta diciembre, y eso fue producido al intensísimo calor que produjo, pues, esa minibomba nuclear, ¿no? Sí, esto es un nuevo dato, aparte, bueno, es curioso saber por qué se llama Ground Zero, ¿no? A esa zona, a la zona cero. Cuando tú miras cualquier diccionario pre-11S, cualquier diccionario inglés, en zona cero, la única acepción que tenía, era zona donde ha explotado una bomba nuclear. Entonces, el hecho de que se filtrara ese nombre a través de Defensa Civil o a través de los periodistas, un poco, que empezaron a utilizar ese término, pues, ya resulta sospechoso, ¿no? Porque, bueno, sospechoso no, ya es bastante... Ya no se empieza a indicar un poco por dónde van los tiros. Llamarle zona cero, lo que está indicando es la zona donde ha explotado una bomba nuclear, ¿no? Y lo curioso de todo esto es que después del 11S se han modificado todas las acepciones y todos los diccionarios en las acepciones de este término de zona cero. Ahora zona cero no significa solo eso, significa unas cuatro o cinco cosas más para crear un poco de confusión, parece ser, y que no quede tan claro, ¿no?, ese término. Y esto parece impresionante, pero es así, si tú miras cualquier diccionario de estos grandes ingleses, antes del 11S tenía esa sola acepción y después del 11S tiene varias, ¿no? Entonces, es un dato curioso. Pero, Colin, hubo una sola... A ver, cayeron tres torres. Cayeron el World Trade Center 1, el World Trade Center 2 y el que nadie se acuerda ya, que cayó también a las cuatro horas y pico, que fue el World Trade Center 7. ¿Hubo tres explosiones allí o solamente fue para las torres gemelas? Hubo tres explosiones, sí, hubo tres explosiones. De hecho, así lo muestran las zonas calientes que vio estas fotos de la NASA donde se veían las zonas calientes, se veían en estas tres zonas, ¿no?, en las tres torres. Y, bueno, también está el hecho de que numerosas personas que estaban ahí ayudando en los escombros durante tantos días posteriores, pues han generado enfermedades como leucemia y cáncer, enfermedades que vienen derivadas de la radiación, precisamente. Porque hay que tener en cuenta que la gran mayoría del polvo que allí se formó era acero en polvo. O sea, es decir, el acero se desintegró. El acero, el hormigón, las mesas, incluso las personas que estaban ahí, ¿no? Y esa radiación, aparte, pues es lo que han creado enfermedades crónicas, enfermedades de radiación crónica. Y, bueno, hay algunas personas que ya han muerto y otras personas que recuerdan cómo, por ejemplo, ellos mientras estaban trabajando en esa zona aparecían dos personas del FBI totalmente, pues como vemos en las películas, ¿no? Con estas escafandras y totalmente preparados, ¿no? Como sabiendo que lo que realmente ahí pasaba. También hay un dato importante, y es que la Universidad de Colombia ya mostró sigmografías de que se habían detectado explosiones nucleares en la zona, ¿no? O sea, que también hay pruebas de este tipo. O sea, que es un dato más a considerar. ¿Importante? Sí, importante. Parece ser que, bueno, el empleo de esta minibomba nuclear para arrasar con los cimientos y un poco más allá, más numerosas explosiones en el edificio, más la nanotermita y todo, pues hicieron un poco que todo este edificio se cayera. Porque recordemos que era un edificio de acero y hormigón armado que no se había demolido nunca en la historia en el mundo. O sea, nunca se había tenido que demoler un tipo de edificio de este tipo, ¿no? Entonces, requería, como hemos visto, requiere de una ingeniería bastante avanzada, ¿no? Para llevarlo a cabo y evidentemente no lo tiraron avión y su correspondiente, que era o seno, que es un poco ridículo pensar, ¿no? Collins, buenos días. Soy Felipe Botalla. Hola, Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, agradezco esta nueva información que aportas. Creo que es muy interesante. Habría que ver hasta dónde realmente es así, pero bueno, suena posible. Una pregunta. Si hay una explosión nuclear bajo tierra, entre rocas, ¿cómo es posible dirigirla, Presidente, a tres edificios concretos? Porque todos sabemos que el tercer edificio, como decía antes Miguel, pues parece que no le hacemos tanto caso, pero ahí estaba, había oficinas de la CIA, había mucha información, había muchos archivos. Es decir, ¿cómo logras que una explosión nuclear que es tan salvaje, digamos, afecte a tres edificios y el resto no? Por el resto también tenían sus cimientos, por lo tanto, entiendo que tenían que haber sido afectados de alguna forma. Digo yo, ¿eh? Pero pregunto, es la duda que me asalta en este momento, ¿no? Sí, evidentemente este tipo de operaciones ya están muy bien estudiadas, ¿no? Como comentaba antes, lo que hace una bomba nuclear en estas profundidades, pues es crear un hueco, digamos, de 100 metros de diámetro, pero sobre todo irradiar hacia la zona de menor resistencia, que es donde están los cimientos. Entonces, digamos que toda esa profundidad de rocas mantiene un poco la zona de afectación un poco comprimida a ese espacio. Y bueno, digamos que el tipo de bomba nuclear y tal estará estudiado para ese término. De hecho, estas bombas se colocaron ahí antes de crear el edificio. Es decir, era como una forma para que les pudieran permitir los planes de edificación del edificio. Es poner una bomba nuclear ahí para poder derribarlo en el caso de que tuviera que demolerse, ¿no? Además hablabas de tres bombas, ¿no? Quizá Colin decía... Sí, eso es, una en cada edificio. Ah, perdón, perdón, no había entendido esto. De todas formas, y en los años 60, o finales de los 60, cuando se construyeron las Torres Gemelas, me parece muy, muy, no sé, que me sorprende que hubo un bomba nuclear debajo de un edificio, con la idea de que quizás en un futuro pues hay que derribarlo, ¿no? Que me parece una cosa a 40 años vista, ¿no? Que es lo que ha sucedido después, pero que me parece muy, 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 como muy aventurado, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ya hubo un acuerdo, según Dimitri Kalesov, ya había un acuerdo en los años 70 entre Estados Unidos y Rusia sobre este tipo de bombas nucleares, iba a decir amistosas, pero no de guerra. Es decir, un acuerdo en el cual, ¿cómo se deberían de usar este tipo de bombas nucleares que no fueran usadas para la guerra, ¿no? Que serían este tipo de bombas nucleares. Y ya en los años 70 ya hubo este tipo de acuerdo, por tanto, ya estaban muy al tanto de todo lo que pasaba. De hecho, Dimitri dice que desde los años 70 los rusos ya saben que había una bomba nuclear debajo del World Trade Center, ¿no? Claro, y no se olvidaba. Una pregunta, entonces, ¿podemos deducir que debajo del World Trade Center en este momento debe haber una caverna inmensa provocada por esa explosión? ¿Es posible? No, bueno, ahora estaría rellenada con todos los escombros del World Trade Center, pero lo que sí se pueden ver en varias fotografías que están rulando ya por Internet es el tipo de sedimentación o el tipo de... no, sedimentación no sería la palabra, el tipo de forma que ha adquirido la roca. Cuando ves estas fotos son muy indicativas de que haya habido un proceso como de... de lava en la roca, ¿no? Y se ha formado como unas formas curiosas en la roca debido a esa explosión y a ese calor generado por la bomba nuclear, ¿no? Roca fundida, ¿no? Sí, roca fundida, sí. O entre roca y hierro fundido. El melting, sí, sí. Bueno, de unido, de unido, que dicen. O sea... Sí, yo creo que poco a poco iremos viendo cada vez más datos sobre el tema y nos haremos... iremos haciéndonos una idea un poco más concreta de lo que... de cómo realmente se vinieron abajo esas torres o cómo las demolieron, ¿no? No, siempre se... vamos, por pura lógica, ¿no? Toda esa torre tan gigantesca y después ves los escombros, el montón de los escombros y no cuadra demasiado, ¿no? O sea, que hay un montón de material a vida cuenta de que, bueno, como tú hablabas, hablabas de acero en polvo. O sea, esto es muy fuerte, ¿no? Esto no creo que sea causado por el keroseno de un avión que se quemó en un 80% en el momento del impacto, ¿no? Sí, bueno, hay que recordar que además estamos comentando que... que bueno, que ya no era un avión comercial lo que he hecho con esta torre gemela, ¿no? Porque ya el radar de aproximación ya nos lo está diciendo. No podía haber aguantado porque sería volar por encima de la velocidad del sonido. Cosa que un avión comercial no está preparado para hacer. O sea, minibomba, por llamarle de alguna forma nuclear, en los bajos, acero fundido, los aviones como tal no podían ser por sentido común aviones comerciales. Madre mía, madre mía. El otro día, el jueves, salía una viñeta que decía el día que se sepa la verdad sobre el 11 de septiembre, ahí sí va a haber crisis. Ay, no sé. Bueno, pues, no sé. Colin, bueno, quédate en antena si quieres, estaremos aquí hablando. Ahora entrará otra persona también conocido tuyo. Y muchas gracias desde Bilbao por atendernos. De nada, hombre, pues nada, yo os escucharé por internet. Ah, muy bien. Se puede escuchar. Ah, muy bien, muy bien. Pues perfecto. Pues mil gracias, Colin. A vosotros. Un saludo a Miguel y a Felipe. Adiós. Gracias. Bueno, no está mal, ¿no, Felipe? Hombre, suena tremendo, ¿no? Suena tremendo. Porque es que, bueno, decimos en este programa mucho que la realidad supera a la ficción. Sin duda. Y, bueno, tú eres buen testigo de ello. Pues vamos a ver, porque tenemos a otra persona también que hacía tiempo que quería hablar con él. Y, bueno, además es un gran admirador tuyo, porque de hecho se ha leído todos tus libros, Felipe, y él me habló de ti, incluso por primera vez. Él es José Luis de mundodesconocido.com y, bueno, él prefiere no decir su apellido, justo para poder decir las cosas que él está diciendo y la información que él está sacando. Y, bueno, a ver, siempre digo que, bueno, una persona que ha leído más de mil libros, teniendo una memoria prodigiosa, teniendo una capacidad de síntesis importante y teniendo mucha intuición, pues se convierte en alguien, una mezcla muy especial. Entonces, él está en Valladolid. José Luis, ¿estás ahí? Buenas, ¿qué tal a todos vosotros? ¿Qué tal, Felipe? Buenos días, Luis. ¿Qué tal, Miguel? Y, por supuesto, Colin. ¿Qué tal a todos? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Se han portado los Reyes bien contigo, José Luis? Sí, se han portado bastante bien. Muy bien. No me voy a quejar. Muy bien, muy bien. Pues mira, José Luis, hoy el tema de hoy va a ser sobre la verdad, sobre la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, decir lo de la verdad es bastante arriesgado, ¿no? Pero, en fin, vamos a decir información que no ha salido sobre la Segunda Guerra Mundial. Y, hombre, ya que os tengo a vosotros dos invitados de lujo, pues casi más que hablar uno y después el otro, pues yo propondría hacer un poco una tertulia, es decir, habla cuando quieras, Felipe también, quizá le damos un poquito paso a Felipe para que inicie el tema y luego aportemos, José Luis, lo que vayamos pudiendo. Yo ayer me estuve viendo, incluso, antes de por la noche, le comentaba a Felipe un documental hecho por los alemanes, diciendo que ellos no habían provocado la guerra, que realmente los habían provocado, en fin, los aliados, y, bueno, pues una serie de cosas que ha ido tomando notas y, bueno, pues ya iremos comentando en el transcurso del programa. Tenemos bastante tiempo como para tratar el tema en profundidad y aportarle a la gente que nos está escuchando, pues, bueno, cosas que realmente difícilmente las van a escuchar en otro sitio, ¿no? Sí, sí, sí. La Segunda Guerra Mundial sigue siendo un misterio. Mira, yo siempre doy el dato y soy muy breve. Si desde el año 45 a la actualidad siguen clasificados 460.000 documentos como alto secreto, ¿qué es lo que esconden aquellos documentos? Madre mía. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Así es. Yo, a ver, el tema que comenta Miguel del origen de la Segunda Guerra Mundial, no sé si estarás tú de acuerdo, ¿no, José Luis? Pero, evidentemente, es mucho más complejo y mucho más amplio de lo que se ha dicho. Es decir, aquí siempre se ha resumido en la frase que el día 1 de septiembre del 39, pues, las tropas alemanas entraron en Polonia y empezó la Guerra Mundial. Pero, claro, hay todo un previo a eso. Es decir, esto no sucede de esta manera, de así, tan claramente, vamos a decir, ¿no? Personalmente, cuando... A ver, el origen es muy amplio porque, por un lado, empieza ya en la Primera Guerra Mundial. Para mí, la Primera Guerra Mundial y la Segunda fueron una única guerra con un periodo, llámale entre guerras, de paz, o llámale, no sé, pues, una especie de tregua, hasta que se inicia la Segunda, ¿no? Entonces, el Tratado de Versalles, por ejemplo, para mí fue el detonante de lo que luego pasó. La humillación alemana. La humillación absoluta, además, con unas peticiones hacia Alemania totalmente insostenibles. Le pedían, en términos de oro, solamente le pedían cuatro veces más de lo que había en aquel momento. O sea, era imposible pagar aquello. Además, le quitaron todas las colonias en África, le quitaron la flota, le dejaron un ejército de 100.000 hombres con ametralladoras y artillería ligera, ni aviones ni tanques. Quiere decir que todo esto fue un asunto que quemó mucho Alemania. Estoy hablando de la época de Weimar, de la República de Weimar. Quiere decir, ahí Hitler, pues, ni existía, por decirlo así, ¿no? Claro, cuando Hitler entra en el 33, elegido democráticamente, entra como canciller, como presidente en aquel momento... Porque, perdón, según te he contenido, Hitler fue elegido democráticamente. Sí, sí, absolutamente. 200 millones de alemanes lo eligen. No, 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 es que fue así. Es decir, esto solamente a los progresistas no les hace mucha gracia, pero es así. A nosotros no les gustará, pero es así. Claro, ¿qué sucede? En el momento que él entra en el poder, hace cuatro cosas muy importantes. La primera es, empieza a imprimir su propio dinero, el Reichmark. Lo digo porque uno de los grandes negocios de la banca es la deuda. Entonces, él elimina esto, crea el Reichmark, y luego se sale de la Liga de Naciones. Además, inicia, por ejemplo, todo lo que es... Se sale de la bolsa también, con lo cual estamos hablando de un zarpazo a la economía mundial tremendo. Y además, inicia el trueque entre países. Con gran éxito, además. Claro, todo esto, cuando te hablas de trueque, aquí ya no hablamos de banca. El banco hoy no existe. Es decir, yo te cambié de maquinaria, por ejemplo, pues por productos agrícolas o por lo que sea. Y además lo inició con muchos países centroeuropeos, incluso con Sudamérica, con México, con Argentina, con muchos países del trueque. Claro, todo esto fue, repito, un zarpazo tremendo. Y esto era insostenible. Vale, ¿qué sucede? Pues ya hay comentarios de Churchill, hay comentarios en aquel momento de Roosevelt, hay comentarios de Bernard Baruch, que era su asistente, donde hay que parar en los pies a este tío. Porque claro, lo que está haciendo es que está pegando un zarpazo a la economía mundial que está rompiendo el sistema. Pero fíjate, disculpa un momento. Sí, sí, por favor, claro, claro. Fíjate, este hombre habrá sido muchas cosas, un gran criminal, pero era muy astuto. Y esas medidas, si hoy en día un país como España las tomase, serían las únicas para poder salir de la crisis. No, no, absolutamente. Exactamente las mismas. No, no, estoy seguro. Vincularse del euro, te creas una nueva moneda, comenzar con el trueque y desde luego, bueno, rehacer, rehacer, rehacer de cero la economía. No, no, todo. Es lo que este hombre... Mira, hay un caso paradigmático y es el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos. No lo sabes, pero la Reserva Federal es un banco privado. Es una cosa que suena increíble. Ayer mismo lo comentaba con dos personas de empresa, que los tengo por gente, y se quedaron asombrados de que fuese un banco privado. Claro que es un banco privado. Entonces, ¿cómo es posible que un gobierno acepte que un banco privado le edite el dinero? Que ha de devolver, evidentemente, con una deuda, con un interés y si no con activos. Pero ¿cómo es posible que un gobierno soberano no pueda editar su propia moneda? ¿Pero qué significa esto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La deuda es el gran negocio y así estamos, ¿no? ¿Sabes que el banco del BCE está sostenido en parte por el Banco Nacional, el Banco de Hong Kong, el Chase Manhattan Bank y el Nittibank? Claro, claro. Y está dentro de la página web del BCE y los bonos y todos los préstamos de garantías del BCE están avalados por esos bancos privados. Hablamos del Banco Central Europeo, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Qué gestiona? Claro, y si son bancos privados. Entonces, ¿cuál es el negocio? Que la deuda, tenerlos atanazados con la deuda continuamente, claro. Y no poder, pues, ni respirar. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué mataron a Lincoln? ¿Lincoln qué hizo? Volvió al patrón plata y además editó los greenbacks, que era una moneda, un billete, o sea, greenbacks, eran de color verde. Claro, eso justificó su asesinato. Vuestro amigo, el presidente Kennedy, el 4 de junio del 63, firmó un acta para eliminar la Reserva Federal. Eso fue un buen motivo para cargárselo, evidentemente. Claro, porque esto es un zarpazo a la finanza terrible, ¿no? Terrible. Es brutal el origen económico. Claro, entonces, a ver, yo sé que esta es una de las lecturas que hay sobre el inicio de la Guerra Mundial, ¿no? De la parte económica, pero para mí es fundamental, y muchas veces se olvida en los libros de historia, que hubo todo un aspecto económico que no se tiene en cuenta, y se habla siempre del aspecto expansionista, que si patate y patate, vale, no va a discutirlo, pero también es cierta otra cosa. Cuando se habla de que él inició una Guerra Mundial, no olvidemos nunca que el ejército alemán, cuando se inició la Guerra Mundial, más de la mitad iba a caballo, ¿eh? O sea, si tú pretendes conquistar el mundo a caballo, en el año 39-40, a ver, es una misión imposible. Es una misión imposible, pero es que el ejército alemán también. Cuando hablan de los panzers, todo este rollo, a ver, eran los mismos carros que actuaron en la Guerra Civil Española, que no eran nada el otro jueves. No tenía ni bombarderos estratégicos, o sea, no podía ir más allá de Londres volando. ¿Qué guerra mundial es esa? Y la Guerra Mundial se sostuvo económicamente por un país como Suiza, un país como Suiza, que tenía grandes intereses en Estados Unidos y grandes intereses en Alemania. Evidentemente, evidentemente. Jugaba en los dos bandos. Y además hay otra cosa muy importante que muchas veces se olvida, que se inició el 1 de septiembre, es cierto, y que entró Hitler en Polonia, es cierto, pero también entró Rusia en Polonia, y Rusia entró en las tres repúblicas bálticas, y inició la guerra con Finlandia, además entró en la bucovina del norte y en Rumanía. Claro, eso parece que no existe en los libros de historia, ¿no? Sí, sí, eso es lo que yo digo. No sé, explíqueme eso, ¿no? Como mínimo. No, no, que Rusia entrara en Finlandia fue una cosa que me llamó mucho la atención. A la guerra, claro que sí. O sea, entró Rusia en Finlandia, y esto no se ha dicho en los libros. Bueno, no lo sé. Sí, hay una guerra ruso-finesa, sí, en aquel momento, pero que... Para mejorar la posición, según decían, para... Porque entraron también hasta repúblicas bálticas, Lituania, Estonia, claro, y entró también la bucovina del norte, y entró en buena parte Rumanía. Y Inglaterra llegó a Islandia también, ¿no?, para financiar... No lo sé, en este caso no lo sé, pero lo que sí que te puedo decir es que, es que Hitler nunca declaró la guerra a Inglaterra, fueron los ingleses y los franceses los que le declararon la guerra en función de un acuerdo que tenían con Polonia. Pero claro, y si tú coges el mapa de aquella época, ¿cómo vas a defender desde Inglaterra o desde Francia a Polonia? Has de pasar a través de Alemania, es imposible, ¿no?, en aquel momento. En fin, era todo un tinglado, ¿no?, por decirlo así. Lo que sí es verdad es que el móvil económico, por lo que he estado informándome, no soy experto como vosotros, pero fue uno de los móviles más claros, ¿no? Y es más, es curiosamente que, bueno, de Estados Unidos viene mucho dinero para apoyar a Hitler. Es decir, Banco... Union Banking Corporation Standard Oil Company. De Rockefeller, de Nueva York, incluso dinero, bueno, ahí estaba por lo visto metido el Baron Thyssen y tal, y pues, y el presidente de esas corporaciones en ese momento era Prescom Bush, o sea, el abuelo del famoso, bueno, del Bush de ahora, ¿no? Entonces, todo este dinero que llegó de Estados Unidos fue el que, supongo, Felipe, que fue el que consiguió, pues, comprar la tecnología para que los alemanes pudieran hacer su expansión dejando el caballo aparcado, ¿no? O sea que... Bueno, a ver, como tú sabes, siempre hay acuerdos entre países. Te puedo decir, por ejemplo, que la Coca-Cola estuvo vendiendo en Alemania hasta el año 41, hasta que empezó la guerra con Japón, que Alemania declaró la guerra de Estados Unidos y se retiró. ¿Y qué decimos de IBM? Y de IBM, por ejemplo, también. Y, por ejemplo, Fanta, el refresco Fanta era un refresco alemán, que se llama Fantastische, que lo compró la Coca-Cola, y se llama Fanta, es un refresco de origen alemán, de aquella época, sí, hombre. Claro, ¿qué hay que decir todo esto? Pues claro que habían acuerdos económicos entre ellos. Inclusive, creo recordar también que estuvimos viendo de que a la hora de bombardear Alemania, ciertas fábricas, que además eran puntos estratégicos importantísimos, no se tocaron. Es cierto. Sí, sí, es cierto. A ver, es que ya había una idea que tecnológicamente estaban muy avanzados. Y tú sabes que cuando los aliados entraron en Europa, pues había, detrás de las tropas de primera línea, había todo un equipo de tíos que iban capturando todo aquello tecnológico que había, tanto personas como material. Y luego, a través de la operación Paperclip, se les dio una nueva identidad en Estados Unidos, o sea, se les llevó a Estados Unidos directamente. ¿Sabes quién estaba detrás de la operación Paperclip, no? Estaba. Estaba Nelson Rockefeller, que entonces era ayudante del secretario de Estado, Truman, y fue el que metió, no metió a 100 o a 200 personajes del establismo en alemán, nazi, en Estados Unidos, no metió, metió a miles, a decenas de miles de hombres dentro del aparato norteamericano. Sí, sí, absolutamente. Todo el proyecto de la NASA ha sido alemán, por descontado, ¿no? Totalmente. Más muchas patentes y muchos desarrollos que se llevaron a Estados Unidos, y que evidentemente no se pagó nada. Hay un dato muy curioso, por ejemplo, que Howard Hughes, el piloto, que es un multimillonario, el tío compró un Messerschmitt 262, capturado a los alemanes, y el tío lo quiso probar en una carrera de aviación con aviones americanos y se lo prohibieron, pues la tecnología era muy alta del Messerschmitt 262. Sí, totalmente. O sea, que hay cosas muy curiosas, ¿no? Pero que había un arreglo entre ellos, no tengo ninguna duda, y también se dice que buena parte del ascenso de Hitler, económicamente hablando, hasta el poder, pues fue financiado por buena parte de multimillonarios americanos en este caso. El origen de Hitler ya es oscuro, porque incluso se... bueno, ya sabe, creo que Felipe sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Oscuro. A lo mejor el propio Hitler tenía origen judío, tenía algún tipo de... Yo, 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 a ver, sí, eso se dice también, ¿no? Y se han llegado a decir muchas cosas del personaje. Yo esto no lo tengo tan claro, que sí que hubo alguna relación con alguna familia judía con la que trabajó la madre, una historia de estas, esto es cierto, pero de ahí a más, no lo sé, o sea, no soy capaz, no tengo elementos de juicio para poder hablar sobre eso, pero que él era una persona, pues, del pueblo, por decirlo así, no era ningún multimillonario, ni estaba ninguna familia de hacendados, ni gente, pues, bien situada, ni mucho menos. El padre era un funcionario de un nivel medio y punto, y aquí se acaba la historia, ¿no? Pero que, sin duda, él supo tocar las teclas adecuadas, y yo creo que fue un hombre que tuvo la suerte de visión para saber cómo tenía que ir las cosas, y supo ser pragmático en un momento determinado, ¿no? Esto creo que sí. Sí, es un origen que nos recuerda bastante al de Napoleón, un hombre que era un hombre del pueblo y que llegó a las más altas comunidades. Es que muchas veces es así, lo que pasa es que estos hombres del pueblo que tienen capacidad de contacto con el pueblo, son sustentados por gente bien situada, que siempre está entre bastidores, ¿no? Que al final se llama dinero. Exacto. Que al final se llama dinero. Ni más ni menos. Es decir, unos intereses económicos son los que, en principio, los mayores interesados, porque, como en muchas otras guerras, ellos financian ambos lados. Ese dinero privado que presta dinero a los gobiernos, digamos, sería el principal interesado, puesto que, como corporación, bueno, pues le da igual, o sea, no tiene ninguna vocación, simplemente él quiere sacar beneficios, hablo del capital, y pues qué mejor que una guerra, porque hay una financiación a ambos lados, y cuanto más se destruyan, más hay que construir después, más dinero van a pedir, préstamos de todo tipo, tanto para comprar armamento como para volver a hacer el país. Con lo cual, digamos, que sería el móvil que, según vosotros, sería uno de los más importantes, ¿estás de acuerdo? Uno de los más importantes, seguro. Es que la guerra es un gran negocio, ¿eh? Muy grande. Además, estas grandes corporaciones, estas grandes familias multiminerarias, los Rosil, por ejemplo, siempre han jugado dos cartas a los dos, y uno de ellos va a ganar. Y entonces, al final, que genera todo su deuda también, y la reconstrucción en el país, desde Napoleón hasta lo que tú quieras, o sea, ellos han estado, la guerra civil americana también fue financiada por ellos, o sea, hay muchas historias donde entraríamos en la capacidad financiera de mantenimiento de una guerra, y el interés en la guerra. La guerra, perdona, José Luis, no, y además digo, y la guerra también no te olvides nunca, que es un gran avance técnico, en muchos aspectos. Por supuesto. La guerra hace que en poco tiempo se desarrollen muchísimas cosas, que a lo mejor tardaría mucho más en desarrollarse. Perdona, José Luis, que te he interrumpido. Sí, no, cuando estabas hablando de esos nombres, yo, es que hay cuatro familias que fueron las que fueron Rockefeller, Rochil, el grupo Krupp, la familia Krupp y la familia Thyssen, fueron los que, mira, yo estuve una vez en Ginebra, y cuando pasas por la Universidad de Ginebra, que es inmensa, es inmensa, está muy bien situada, ves, en la entrada pone lo siguiente, esto, estas instalaciones fueron cedidas en el año 1942 por Nelson Rockefeller a la ciudad de Ginebra, en plena guerra mundial. Y recordemos que Ginebra estaba financiando, Suiza estaba financiando sobre todo al final con enormes cantidades de oro a los alemanes, no nos olvidemos de este detalle. Sí, 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 no, oye, Suiza siempre juega a todos los bandos, siempre está en medio, sí, es cierto, es cierto, y se habla de mucho oro que se quedaron y muchas historias, que, en fin. Además, es que a cuestión económica es totalmente, te voy a poner dos, te voy a dar dos datos que, claro, a veces salen, a veces miras por una rendija y salen pequeñas cosas a la luz. Uno de ellos, una de las cuentas que se localizó recientemente a la familia Krupp en Suiza, era de 70.000 millones de dólares. No está mal. 3.500 millones de dólares, esta supuesta, 17.000 millones de dólares me parece que es la fortuna actual de Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo. Pero la familia Krupp no figura en la lista Forbes. ¿Para qué? A esos niveles. Y estamos hablando, Hassan II, todos nos acordamos del difunto Hassan II, tenía en cuentas en Europa 50.000 millones de dólares. Estamos hablando de hace, tal vez, 15 o 20 años. Y ese dinero es como casi tres veces superior a la deuda del propio país. Y ese dinero que estaba en Europa estaba a nombre de Hassan II, no de Marruecos, que duda cabe. Son ejemplos. Quiero decir que hay una serie de familias, en concreto unas 12, 13 o 14 a nivel mundial, que es que están ahora mismo controlando, pues, yo te podría decir que entre el 70 y el 60% de los recursos económicos del planeta. Sin duda. No, no. Piensa que Orson Welles ya dijo hace muchos años que el mundo era movido por 2.000 personas. El resto es ganado. Sí, sí, efectivamente. El resto ha ganado. Esa es la frase. Eso dijo Orson Welles, que al que hago sabría. Lo malo que son las personas, justamente, que deciden este tipo de cosas, inclusive las guerras, ¿no? Porque, desde luego, yo creo que pocas veces del pueblo ha surgido un clamor popular para meterse en una guerra, ¿no? Siempre ha habido esos atentados de falsas banderas. Esos intereses primero y después, pues, vamos a provocar, ¿no? Bueno, quizá un poco lo que ocurrió también con la entrada en esa Segunda Guerra Mundial de Japón. Según los americanos, lo de Japón fue una provocación, un tema, una, ¿cómo le llamaron? Un ataque a traición, ¿no? Un ataque a traición, una infamia, ¿no? Esa es la infamia. Una infamia. Pero es que resulta que los americanos estaban provocando a los japoneses porque lo que ellos querían, lo que Roswell quería, era que ellos, que quedara muy claro quién daba el primer paso, ¿no? Y, bueno, pues, hubo un ataque previo, eran banqueros y hubo intereses también por medio. Entonces, en los previos, en los meses previos, pues, hubo toda una intención de enojarlos. Separaron las importaciones, congelaron todos los bienes de los japoneses en USA, dieron préstamos a China y ayuda militar a China también, que eso vio las leyes internacionales, las reglas, ¿no? Y, bueno, pues, inclusive, no sé, esto si queréis lo tratamos después de las noticias un poco más, pero que tres días antes del ataque a Pearl Harbor, la inteligencia australiana avisó de que dijeron, señores, que van para allá toda la flota, bueno, una flota tremenda que van a atacar y que ellos, bueno, pues, hicieron caso omiso. También había una cosa muy graciosa, que parece que los radares no funcionaban, ¿no? ¿Qué cosa más extraña, no? Y, bueno, pues, eso sí, antes del ataque a Pearl Harbor, el 83% de ese pueblo, que decimos, estaba en contra de la guerra y, después de Pearl Harbor, un millón de hombres, pues, se ofrecieron como voluntarios a la guerra, ¿no? Aquí ya hablamos de, como del primer episodio que hicimos, los atentados de falsas banderas, esos atentados para provocar y para conseguir que dos bandas, dos partes terceras, se enfrenten entre ellos, darle la colleja a uno y decir que ha sido lo otro, ¿no? Así fue. Mira, tú fíjate hasta qué punto que ya entonces la inteligencia norteamericana, que era la OSS, tenía totalmente desencriptado el sistema de claves de encriptación japonesa, que me acuerdo que se llamaba Código Púrpura o algo así, y estos, bueno, pues, sabían perfectamente los cables que había entre la embajada japonesa y el propio Japón, sabían perfectamente que dentro de esos cables se estaba hablando de la próxima o la pronta invasión de Pearl Harbor por parte de los japoneses. Pero además, esta invasión se vio motivada por una serie de provocaciones que vinieron anteriores a este tipo de movimientos, como fue, pues, no sé, la toma de ciertas importantes islas por parte de los norteamericanos, que estaban en territorio japonés históricamente. La verdad es que cuando analizamos la historia de fondo nos damos cuenta de que todo es una conspiración, como he dicho en muchas ocasiones. Cuando hablamos de la conspiración, la gente nos dice, joa, esto es conspiranoico, pero no es así. Los reyes mueren, los presidentes son asesinados y las guerras se producen por las conspiraciones. Entonces, siempre, la historia se ha forjado por las conspiraciones. No nos tendrían que llamar conspiranoicos en algunos casos, nos tendrían que llamar historiadores. Exactamente, a fin de cuentas, los conspiradores, en cualquier caso, los conspiranoicos no somos nosotros, serían ellos. Nosotros lo que hacemos es decir que existe una conspiración, ¿no? Yo, apuntando a lo que comenta José Luis, a ver, es que tampoco debe extrañarnos, porque los Estados Unidos es un país pensado para la guerra, y lo que pasa es que siempre han buscado la excusa. Es decir, desde el Maine contra nosotros en Cuba, pasando a la Lusitania en la Primera Guerra Mundial, Pearl Harbor en la Segunda, la Bahía de Tonkin en Vietnam, se vuelan entre las Torres Gemelas. Hay muchas historias que acreditan que lo que hace falta es una razón, en aquel momento ellos pueden movilizar a su pueblo. Yo estoy de acuerdo que los Estados Unidos no querían ninguna guerra con Japón, pero el hostigamiento americano hacia Japón, con el cortar totalmente la importación de crudos, el tema de los activos que tenía Japón por el mundo, que quedaron congelados, y no olvidemos tampoco que Japón ya desde los años 30 estaba en guerra por Manchuria, por Malasia, en fin, o sea, que ya había follón por allá. Estaba claro que había un ejército japonés que hubiese sido capaz en un momento determinado de atacar o enfrentarse a Estados Unidos de la forma que fuese. Era buscar la razón. En el caso de Pearl Harbor, además, el día del bombardeo, se habían ido las grandes piezas, no estaban en aquel puerto. O sea, los portaaviones y los grandes acuerdos fueron de ahí, dejaron una presencia simbólica, por decirlo así, que, bueno, que se perdía. A ver, pues no era grave, pero los grandes barcos no estaban en Pearl Harbor aquel día, ni muchísimo menos, ¿eh? Ni muchísimo menos. Por lo tanto, aquí lo que hay que buscar es una razón para justificar y para movilizar al pueblo. Me acuerdo que cuando se nombró al presidente Wilson en Estados Unidos, en la Primera Guerra Mundial, el Wilson, por ejemplo, pues entró con la... Woodward, perdón, Woodward Wilson, exacto. Entró con la promesa a Estados Unidos de que nunca entrarían en guerra, año 16. Sin embargo, el año siguiente entró, ¿por qué? Pues Lusitania. Pusieron a Lusitania dentro de la línea de guerra de los suministros alemanes. Y Alemania avisó. Y en Lusitania hoy está comprobado que no solamente llevaba los pasajeros, entre ellos a Vanderbilt, el famoso multimillonario americano, y que iba cargado de bombas y cargado de munición, que iban hacia el frente europeo. A los alemanes, antes de cualquier declaración de guerra con Alemania, ya estuvieron hostigando a los submarinos. Ellos ayudarán a Inglaterra. Se levantó el acta de Lennon-Lease, que era el acta de préstamo de arriendo con Rusia. O sea, que hubo muchos convoyes americanos que, no estando en guerra, participaron ya en la guerra previamente. Es decir, que ellos buscan la excusa de turno y ya está. En aquel momento aquello se pone en marcha y, claro, es un... Y la Segunda Guerra Mundial salvó del crack del 29 a Estados Unidos. Pero que así es, claro. Y la liaron gorda. Tenemos que dar paso prontito para las noticias. Ha estado bien este inicio, donde hemos hablado de las causas, donde hemos hablado de ese inicio de la guerra. Nos queda mucho por hablar, los datos de la guerra en sí, lo que allí nos explicó y, sobre todo, ahí sí me gustaría hablar con los dos, porque los dos sabéis muchísimo de esto, el final de la guerra. Qué ocurrió realmente la famosa guerra de la Antártida de 1947, la guerra que nunca existió, la guerra de los pingüinos, la llamaron también, ¿verdad? Y, bueno, pues volveremos después de las noticias. Serán dentro de aproximadamente 6, 7, 10 minutitos. Gracias. RKB 106.9 FM, la ràdio que te envolta. Y seguimos con nuestro programa Tiempo para la Verdad, y con el tema que nos ocupa hoy, que es la verdad sobre la Segunda Guerra Mundial, o, digamos, las informaciones que no han salido a luz pública. Hemos estado en esta primera parte hablando sobre las causas, sobre los inicios de esa guerra, cuáles fueron los motivos reales, y, pues, como hemos visto, como, bueno, hubo una serie de intereses, sobre todo económicos, aparte de otros intereses expansionistas, pero que, bueno, sobre todo el móvil económico, de nuevo, fue el principal protagonista. Y, pues, vamos a seguir. Tenemos aquí a Felipe Botalla, y gran experto y autor de muchos libros sobre el respecto. Y también tenemos en antena a José Luis, de Mundo Desconocido, una tremenda web, mundodesconocido.com. Les aconsejo a todos que, en cuanto tengan oportunidad, vayan a verla, pero tranquilamente, porque es una gran web de hace muchísimos años, que la está elaborando, y hay una cantidad de información para verla tranquilamente. Entonces, pues, vamos a ver, Felipe, seguimos. Hemos hablado antes del inicio. Vamos a ver un poco cómo transcurrió esa guerra, qué son las cosas que no nos han... Las que ya nos han dicho todos los medios, ya las sabemos. No sé si hubo información que tú tienes de cómo ocurrió o cosas que no hayan salido a luz pública. Bueno, a ver, a mí, de entrada, la guerra mundial me interesa, no desde el punto de vista clásico, por decirlo así, porque ya hay grandes libros escritos por grandes escritores y por grandes historiadores que yo creo que no puedo aportar nada en particular. Creo que no mejoraría la visión. Lo que sí que es cierto es que, como comentábamos, y quizás esta es la razón del espacio, sí que hay aspectos que no han quedado aclarados o explicados, o sencillamente no se conocían. Yo, por ejemplo, hay un caso... A ver, la guerra continua después de Polonia, se sabe que Hitler entró, pues, en Holanda, entró en Bélgica y luego ya hubo la entrada en Francia, ¿no? Ya incluso en aquel momento luchando contra los ingleses con un cuerpo seccionario inglés que acabó en Dunkerque y donde Hitler, pues, tuvo la oportunidad de acabar con 300.000 ingleses y no lo hizo, ¿no? O sea, les permitió escapar de allá. Que además tengo un dato aquí de que Francia fue derrotada en seis semanas. Sí. A ver, Francia, en términos de número de soldados, capacidad, era muy superior a Alemania, pero le faltaba mando y le faltaba, yo diría, casi motivación. Entonces, esto para los alemanes fue casi pan comido porque Francia todavía pensaba en una guerra de trincheras, pensaba en una guerra estática, cuando lo que se les vino encima, pues, no tenía nada que ver con todo esto, ¿no? Entonces, todas las tropas motorizadas y la velocidad que tenía la ciudad alemana en aquel momento era bastante superior a los franceses, teniendo en cuenta que los tanques franceses, por ejemplo, muchos modelos de ellos eran superiores a los alemanes, pero yo diría que hasta la forma de conducirlo, si tú quieres, pues, era muy diferente y era mucho más agresiva, digamos, el estilo alemán de guerra que no, y mucho más moderno en aquel momento que no. Y luego la combinación aviación-tropa terrestre, pues, esto fue ya definitivo. Yo sí que quiero comentar que cuando se tomó Francia, en mayo del 40, hasta que empezó ya la guerra con Rusia, que fue la segunda parte, en verano del 41, hubo una especie de, llámale, de zona de tranquilidad, aunque hubo la guerra de los Balcanes y hubo una historia en Grecia, pero lo que sí que es cierto es que hubo contactos entre los alemanes y los ingleses para llegar a un acuerdo de paz. Esto es un tema que no se conoce mucho, que además está escrito por un tal Wilhelm Scott, que es un tío que estuvo en las negociaciones, lo que pasa que se llegó a casi un acuerdo, excepto que en el último momento los ingleses exigieron dos cosas más a Hitler para llegar a un acuerdo de paz. Uno fue volver al patrón oro, en vez del truque y toda esa historia, y luego reabrir todas las logias masónicas que habían sido cerradas por Hitler en Alemania. Pero esto se presentó en último momento, los alemanes no quisieron aceptar esto y ahí se acabó la negociación. O sea, una cosa curiosa, ¿no? Entonces la guerra continuó, evidentemente. Churchill siempre estuvo en contra de Hitler, fue una persona que no quiso en ningún momento ningún tipo de entente cordial, y que quizás se hubiese podido llegar, porque en ningún caso Hitler estuvo contra Inglaterra, pero bueno, la cosa era así y así continuó. Pero es muy curioso, ¿no? Luego ya continuó la guerra en África, bueno, todo el tema del Pacífico, por descontado, y ya la gran batalla en Rusia, que para mí fue el detonante importante, ¿no? Aquí fue donde el punto de giro. Lo curioso es que no solamente, bueno, no fue exactamente... Bueno, Hitler empezó con el ataque a Polonia, pero porque había ya bastante cosas por medio, temas de intereses políticos, y mucha fricción entre ellos, ¿no? Pero tenemos que, bueno, que Rusia de alguna forma atacó Finlandia sin declarar la guerra para mejorar la posición en el 39, mueren 130.000 soldados rusos, Hitler, como tú bien decías, le ofrece la paz a Inglaterra y a Francia, incluso en una primera instancia, Inglaterra va hacia Islandia, ocupa Islandia, bueno, esa Francia derrotada en seis semanas, Stalin rompe los tratados y invade esos seis estados vecinos, los aliados... Los estados bálticos, sí. Los estados bálticos, sí. Bueno, después aparece ya, bueno, si vamos un poco más allá, pues Italia declara la guerra a Francia cuando ya están vencidos. Sí, claro. Y como decían los alemanes, decían huéspedes no invitados, ¿no? Los italianos, ¿no? Sí, sí. Luego Rumanía pide ayuda a Hitler ante un ataque ruso y, bueno, pues Rusia, un poco la estrategia de Rusia quizá era esperar que Europa se machacara y entonces entrar quizá a ellos. Después Italia asalta Grecia y Yugoslavia, luego los ingleses vencen, les vencen y le pide ayuda a Mussolini, a Hitler y, bueno, los alemanes conquistan en once días Yugoslavia y en tres semanas Grecia, ¿no? Bueno, quiero decir, aquí por lo visto no fue una cosa de... El follonero aquí no fue 100% Hitler, ¿no? Él reclamaba una serie de zonas donde mayormente había alemanes. A ver, siempre se ha hablado de... Previo a la guerra hubo varias anexiones, además votadas con el caso de los sudetes o el caso, por ejemplo, de... Incluso en tierras polacas, todo el tema del corredor de Danzig, Memelan, en el norte, que habían sido alemanas y seguían siendo alemanas en población y en todo. No olvidemos que Polonia era un país inexistente hasta la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Clemenzón en 1790 y pico ya lo sacó de en medio y volvió otra vez a estar en la palestra porque interesaba tener un país ahí en medio. El caso es que los... También se dice que en el caso ruso, concretamente, que para mí siempre se habrán olvidado desde la historia oficial, ¿no? Rusia está ahí y Rusia es la que conquista luego Alemania. Pero ya empieza a haber historiadores rusos que comentan que el ataque de Hitler a Rusia, aparte de que si tú lees el Mein Kampf y ves el Lebensraum, que era el espacio vital, la idea de Hitler era llegar hasta Ucrania. O sea, digamos, la amplitud del Reich tenía que llegar hasta Ucrania. Este era su objetivo y punto. No era Inglaterra ni Francia. Sin embargo, cuando Hitler ataca Rusia y una cosa que siempre sorprendió es que en muy poco tiempo y sobre todo en las primeras semanas, pues tuvo más de un millón de prisiones rusos. Es decir, que habían tropas en aquella zona preparadas para un futuro asalto hacia Europa. Es decir, lo que hoy se diría un ataque preventivo es lo que muchos historiadores rusos ya empiezan a comentar abiertamente que fue así. O sea, Stalin sí que tenía la idea de entrar en Europa y conquistar Europa con el ejército rojo. Que es un poco coincidido con lo que tú comentas de que, bueno, que se machaquen entre ellos y cuando estos sean flojos pues entro yo con mis tropas. Si no porque entre 500 y 1.000 kilómetros de entrada en Rusia se capturaron 4 o 5 millones de prisioneros. Fueron animalados. y había una serie de tropas que para qué estaban allí esos tíos. Porque estaban allí y no estaban repartidos por toda la Unión Soviética que era un país inmenso. Entonces, por eso vienen las grandes victorias alemanas con muchísimos prisioneros precisamente. Porque estaban todos ya digamos agrupados cerca de la frontera con Polonia. Bueno, el trozo ruso y fueron sorprendidos por el ataque alemán. José Luis, estás ahí, ¿no? Aquí estamos. Hola, hola. Bueno, habla cuando quieras. Esto es un foro abierto. Es foro abierto. Sí, bien. Bueno, pues nada, un poco hay hablártelos. Más que nada la historia efectivamente como estaba diciendo Felipe. La historia conocida está muy bien datada por grandes historiadores en libros de toda la naturaleza. Hay muchas hipótesis, teorías, pero sobre todo lo que a mí realmente me parece interesante es aquello de lo que nadie habla. Cosas tan impresionantes como la operación Alsos o la fabricación de la bomba atómica, de dónde viene, quién vino, quién la hizo, quién la diseñó, los equipos de investigación que hubo en Alemania, los desarrollos de la física alemana, cómo consiguieron. O sea, todo este tipo de cuestiones, la nueva física que Alemania puso en pie porque realmente hubo una física antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Todo este tipo de cuestiones son algo de acuicio también muy importante. Muy importante. Bueno, y de hecho de eso es lo que queremos hablar. Como bien decíamos en los libros oficiales pues ya más o menos todos los hemos visto, ¿no? O sea, ese desarrollo, o sea, los alemanes estaban desarrollando una bomba atómica. A ver, siempre se ha dicho que cuando hubo la fuga de muchos judíos de Alemania en los años 30, cuando Hitler entró en el poder, siempre se dijo que Alemania se convirtió en un páramo tanto intelectual como científico. Yo creo que fue exactamente al revés. Yo creo que la expansión en ideas y en desarrollos fue espectacular. Evidentemente, yo puedo citar aquí algunas cosas que José Luis solamente conoce, ¿no? Pero, a ver, desde Conrad Thuse y sus computadoras Z hubo cuatro modelos mucho antes de la ENIAC aliada por descontado. Creo que se llamaba Newman, Bombo Newman, me parece, el constructor de la ENIAC que era gigantesco. Sí, sí, pero era una miniatura. Por ejemplo, en Múnich hay un museo que hay una reproducción de la última computadora Z del año 44 de Conrad Thuse y lleva teclado y es mucho más pequeña y tenía una potencia, además era programable, quiere decir, era una máquina adelantadísima en aquella época, ¿no? Tienes Werner Heisenberg, por ejemplo, con su mecánica cuántica matricial y todo el tema y además fue premio Nobel por su principio de la incertidumbre. Tienes al doctor Otohani y la fisión nuclear, por ejemplo, tienes a Werner Von Braun y sus trabajos en cohetes y en misiles. ¿Este fue además el...? Además, este es el más conocido porque era muy public relations y fue el que estuvo en la NASA, ¿no? El que estuvo de director de la NASA después, es decir, este nazi, ¿no? No era nazi. Bueno, pero pertenecía, claro, estaba allí. Tienes al doctor Eugen Senger, por ejemplo, tienes al doctor Eugen Senger y su mujer, la matemática, Irene Ebrein, y que diseñaron todo un bombardero superorbital. Por ejemplo, tienes al doctor Ruska y su microscopio electrónico. Tienes al doctor... La familia Horten también. Horten, los Horten, sí, sí, hay mucha gente. El doctor Manfred von Arden, ¿no? Con más de 600 patentes, incluyendo... Hay un montón de historias que no se han comentado y que, por ejemplo, hay desarrollos como el Silgeret, el Vampir, que es una mira infrarroja, es un desarrollo de la BAM, por ejemplo. El Himmel Stürmer, que era ese... Cuando tú ves volar a un tío con aquella especie de mochila que salió en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles hace muchos años, o James Bond, que escapa con una especie de mochila que vuela, aquello se llama Himmel Stürmer y fue un desarrollo alemán para saltar sobre campos de minas al final de la guerra. Y las centrifugadoras de hexafluoros. Exacto, exacto. El Hernot Zeib. Correcto, 206-5, el Joystick, por ejemplo, tienes el misil guiado por televisión, tienes aviones a reacción de todo tipo, helicópteros, fue el primer país que desarrolló helicópteros y los fabricó en serie. Se fabricó a más de mil helicópteros durante la guerra mundial. Diseños de todo tipo, la bomba atómica, evidentemente, entre ellos, el desarrollo nuclear. Claro, todo esto no se ha comentado, es más, siempre se ha dicho que nunca llegaron a nada, además siempre se habla del ataque aquel a Noruega a la base, aquella central con agua pesada. Es mejor, de los ingleses, exacto, es una forma de ver la historia y aunque sea un tópico, la historia la escriben los vencedores, es así. Esto no puedo evitarlo. Pero fíjate otra cosa, ¿tú te has fijado los desarrollos norteamericanos, los apellidos de los que los desarrollaron? Sí. Oppenheimer, etcétera, etcétera, también alemanes. Claro, por ejemplo, la pintura antirrader es un desarrollo alemán ya del final de la guerra. Cuando tú ves según qué aviones, son diseños totalmente modernos, son diseños muy adelantados de su época, o sea que esta gente no sé qué tipo de criterio tenía pero llegaba muy lejos en su diseño. Pero aquí achacáis todos estos inventos a que había en ese momento pues una expansión cultural importante que tendría que haberse dado en todo el mundo o quizá o quizá nos podríamos ir un poco más allá. Es decir, ¿de dónde le viene toda esta tecnología y bueno, y el por qué quizá no la terminaron porque con todo esto que estás diciendo realmente era como para ganar la guerra, ¿no? Mira, Miguel, te voy a comentar una cosa, eso nos ocurre ahora, nos ocurre ahora también. Hay grandes descubrimientos científicos, la energía libre, nuevas formas de energía, la fusión, etcétera, hay grandes descubrimientos pero sin embargo por grandes intereses económicos no se están llevando a efecto. Entonces, en aquella época de la historia también lo sabía y el aparato militar alemán sabía que tenía que tirar de esa nueva ingeniería y esa nueva ciencia porque es ahí donde iban a conseguir los grandes resultados. Hoy en día tú sabes que hay muchos importantes inventos desde el transporte público hasta energías importantes que podrían destruir o podrían acabar con todo lo que es lo que sostienen los hidrocarburos en estos momentos que no se están llevando a efecto sencillamente por intereses económicos. Eso ocurría, entonces ocurre ahora y te aseguro que ocurrirá después. Lo que hizo Alemania fue abrir las puertas a esa nueva tecnología, a esa nueva ingeniería que nada tenía que ver con lo que existía entonces, la ciencia newtoniana y a partir de ahí digamos que eclosionó todas esas armas y esos desarrollos científicos que hoy en día de los que estamos incluso disfrutando. De hecho, el transbordador espacial que actualmente conocemos no es un diseño norteamericano, es una adaptación de un diseño alemán de un transbordador que ya ellos habían diseñado en el año 1943 concretamente por la familia Sanger, el llamado American Bomber, lo llamaban así. Ah, porque... Creo que era suborbital. Sí, sí, exacto, exacto. Los cohetes se inventaron en la Segunda Guerra Mundial, es decir, y seguimos estando con cohetes, o sea... Sí, sí, bueno, de hecho ellos, los cohetes y la bomba atómica por ejemplo, ya lo consideraban anticuado, o sea, ellos ya trabajaban sobre motores antigravitacionales y motores con un consumo prácticamente inexistente, ¿no? Y lo que pasa es que, a ver, yo creo que la guerra lo que adelantó son muchos proyectos, muchas cosas, pero no hubo tiempo para desarrollar enormemente y solamente en unidades eran muy pocas, es decir, que sacar al frente según qué, pues no hubiese servido demasiado, ¿no? O sea, tenía que ser una cosa, una producción mucho más... Tiempo y materiales, los meses 1262 últimos que se hacían eran de madera. Sí, sí, no, no, evidentemente no, sí, sí, claro que sí. Por ejemplo, a mí una parte que me interesa mucho de la guerra, creo que lo hemos comentado con Miguel alguna vez, es toda la parte a partir del desambulado con Normandía hasta el final, que es cuando te das cuenta si vas leyendo las batallas y todo lo que hubo es una guerra de tiempo, o sea, es mantener a los americanos como sea, a los rusos como sea, para llegar, o sea, el tiempo es el factor, ¿no?, en aquel momento y el tiempo era ni más ni menos tiempo para desarrollos técnicos en abundancia, no simplemente unos prototipos que, bueno, que los sacabas a la batalla, por ejemplo, que a lo mejor podían caer en manos enemigas y aquello pues se perdía para siempre. Por lo tanto, era una batalla de tiempo, una batalla de desgaste y tiempo. A ver, se me ha levantado las orejas un poco cuando has visto cuando has nombrado la palabra antigravitacionales, es decir, estaban trabajando sistemas antigravitacionales... Sí, sí, de propulsión y de vuelo. De propulsión y de vuelo. Vale, y tu segundo libro, Cronos, la puerta... No, es el tercero. Al tercero. La puerta del tiempo, el arma más poderosa del tercer Reich. ¿Hablas de ganar tiempo o estás hablando de otra cosa? En este caso, a ver, esto es un asunto que está desclasificándose muy poco a poco. También hablamos que hasta el 2030, 2040, pues no se podrá saber. Por lo tanto, yo ya no estaría aquí entonces. Pero se habla de una máquina que tenía que ver con estos motores antigravitacionales, que era una máquina que se llamaba la Campana, Dicloque, que podía, podía provocar una torsión del espacio-tiempo, entre otras particularidades. Esto lo desarrolló el general Kambler, que es un viejo conocido de mis libros y que aquí hemos comentado más de una vez, el doctor ingeniero Hans Kambler, que era un general de las SS, y que llegó a tener un think tank, un tanque de ideas, un grupo de ideas, yo creo que más importante del mundo en aquel momento y tenía un sistema de investigación y desarrollo muy adelantado en aquel momento. Trabajaba con los mejores. Entonces ellos en zona ocupada de Polonia y en Checoslovaquia, en los sudetes, donde hay mucha minería, ellos dentro de minas estuvieron probando este aparato que, como su nombre indica, la campana tenía una forma acampanada. Es un Pilsen, concretamente. Sí, 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 sí. Exacto. Entonces el caso es que la llegaron a poner en marcha en varias ocasiones. Esta máquina se ve que emitió unas radiaciones terribles, llegó a matar a varios científicos en las primeras pruebas, estoy hablando de principios de 1944, luego a medida que los años fueron pasando lo fueron ajustando más hasta que se sabe que la posición en marcha no sabe exactamente qué sucedió porque esta máquina y el general Campbell desaparecieron después de la Guerra Mundial con un avión que estaba en Praga esperando de seis motores que podía volar desde Alemania hasta Japón sin escalas. Este avión, según se dice, pues se llevó más de diez toneladas de documentos. La máquina, el general Campbell y asistentes suyos voló desde Praga hasta Noruega. De Noruega se dice que fue hasta Barcelona que no es nada extraño, Barcelona era un aeropuerto de paso y logístico y se supone que fue hacia Sudamérica o la Antártida o quizás algunas colonias en África ex-alemanas. Sudáfrica, sí. Se dice, todas estas son conjeturas que no sabemos. Estás hablando de la máquina del tiempo, ni más ni menos. Bueno, una de las funciones que podía haber obtenido esta máquina era precisamente curvar el tiempo y por lo tanto trabajar el tiempo, monitorizarlo y la ingeniería del tiempo que se lleva. Es que el electromagnetismo y el tiempo y las dimensiones están muy ligados. Te voy a contar una anécdota. En una ocasión, yo lo he llegado a ver, es sorprendente en una fotografía, hubo una poderosa tormenta en Rusia. Entonces, en esa tormenta, los enormes vientos que había hacían que ciertas cosas, bueno, pues ciertos objetos se fueran hacia las paredes y en algunas ocasiones aparecían fotografías que se ve, lapiceros incrustados en cristales, en los cristales de las ventanas, como que debido al enorme campo electromagnético que se había producido, como que pasan a otro estado y, bueno, pues cuando retornan rápidamente al estado normal, allí donde se encuentran, bueno, pues digamos que aparecen fusionados directamente porque el electromagnetismo, la gravedad y el tiempo son tres cosas que están íntimamente ligadas. La teoría de los campos unificados que es todo lo había movido los alemanes. Sí, 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 sí. Bueno, pues ellos con esta máquina parece ser que podían modificar o alterar o trabajar o monitorizar, llámale como quieras, ¿no? Y, a ver, ellos consideran que el tiempo y de ahí viene el nombre de mi novela, La puerta del tiempo, porque consideran que el pasado, el presente y el futuro están en el mismo plano. Es encontrar la puerta adecuada y te vas al pasado, te vas al futuro o permaneces donde estás, ¿no? También te puedes equivocar de puerta. O sea, es muy curioso todo esto, ¿no? Entonces, la máquina lo que permitía y estoy lucubrando sobre los pocos datos que hay, porque esto además viene a través de unas declaraciones de Jakob Sporrenberg, que era el oficial de las SS que llevaba todo el tema de seguridad de la máquina y que fue interrogado por los polacos y a justiciar en el año 52. Es la única información que tenemos en esta máquina, vamos a decir oficialmente, que su declaración está todavía clasificada. O sea, tú no puedes saber qué dijo Sporrenberg en el año 52 frente a un jurado polaco. Pues esta máquina permitía encontrar la puerta adecuada para ir al espacio que te interesaba o al tiempo que te interesaba, ¿no? Repito, hasta donde llegaron no podemos en este momento lucubrarlo. Sí, podemos lucubrarlo, pero evidentemente no tenemos el dato fehaciente, ¿no? Yo aquí me remito a mi libro donde hablo de esa arqueología prohibida donde se ven aspectos históricos o por lo menos objetos en estratos geológicos imposibles, ¿no? que está pisando unos trilobites hace 500 millones de años. Claro, la pregunta es quién lleva zapatos hace 500 millones de años. Incluso existía el hombre. El tema aquel de un cráneo humano con una perforación de bala del 7-62 que tiene 35.000 años. O, por ejemplo, no sé, pues un martillo, una especie de piolet que se encontró en un estrato en Estados Unidos de 450 millones de años. Claro, ¿a quién utilizaba un martillo en aquella época, no? ¿A quién se le cayó? ¿Cómo que no ha incrustado una roca? O maquinaria encontrada dentro de vetas de carbón. O maquinaria encontrada. Hay muchas cosas que, claro, o sea, alguien hubo ahí. Claro, la pregunta es ¿fue alguien que viajó en el tiempo y dejó ahí una pequeña huella a la que sea y la hemos encontrado? ¿Qué son esos objetos que están fuera de lugar que además, evidentemente, la arqueología convencional pues ni considera, ¿no? O sea, así de claro. Entonces, yo lo que hago es una ligazón entre objetos de la arqueología prohibida y la máquina del tiempo. Es decir, que quizás fueron, vamos a llamarles safaris temporales que llegaron a espacios temporales que les interesaba por la razón que sea, interactuaron mínimamente para no variar por lo famoso la paradoja del abuelo y punto, ¿no? Entonces, claro, todo esto es una conjetura, sin duda, ¿no? Pero bueno. Esto, ¿y qué tiene que ver esta máquina con lo que después los americanos llamaron el experimento de Filadelfia? Es decir, ese buque que por lo visto... El Eldridge. El Eldridge, sí, sí. que desapareció por lo visto durante un tiempo determinado y que, bueno, apareció en otro puerto distante y que incluso, pues, varias personas, pues, se quedaron, desaparecieron, otros se quedaron bastante tocados, locos, dos que por lo visto se echaron al agua, aparecieron, no sé si eran 20 o 40 años más tarde y otros se quedaron incrustados, como decía José Luis, el lápiz. Las paredes del buque, sí, sí. O sea, es quizá, ¿esa tecnología fue también alemana que los americanos se la llevaron o ellos iban una línea paralela, José Luis? Pues mira, lo que ocurre es que Estados Unidos entonces tenía a científicos de la línea de Einstein, a científicos de la línea también de, bueno, pues, este gran serbio que ahora mismo no recuerdo el nombre. Sí, hombre, Tesla, Nikola Tesla. Tesla fue, bueno, todo lo que es el electromagnetismo a efectos prácticos, digamos que las ideas de Einstein las podía desarrollar Tesla perfectamente, que era un gran entre ellos, había grandes relaciones, había intercambio de información. Lo que sí que recuerdo, fíjate una cosa curiosa, el Eldridge fue retirado de la Marina norteamericana, fue venido a la Marina Griega posteriormente. Entonces, en una ocasión tuve la oportunidad de ver unas escenas en las cuales estaba registrando el Eldridge a ver si efectivamente dentro de él se habían, bueno, pues, ha incorporado una serie de instalaciones extrañas, ajenas a lo que, pues, lo que aquel barco pudiera tener. Y efectivamente, apareció en una zona estratégica del barco como un enorme armario, la sombra de un enorme armario, una enorme instalación con múltiples cables que nadie sabe y que había sido desmontado por los norteamericanos antes de ser vendido a las fuerzas armadas griegas. Nadie sabe lo que allí había. Lo que sí que es cierto es que está allí el Bobo Leldridge fue evidentemente en los años 50 dado de baja y desmontado y, bueno, pues, forma parte de la historia, pero aquellas imágenes existen, son unas imágenes muy antiguas en las cuales se observa perfectamente como dentro de aquel barco pues había una serie de instalaciones que habían sido desmontadas y nadie sabe qué tipo de instalación se dan. Sí, de hecho, yo he visto fotografías del Eldridge ya en la Marina Griega donde se observa unas líneas de cables a la vista muy gruesos que no tienen nada que ver con un barco convencional de guerra. Es decir, era un sistema eléctrico mucho más potente o por lo menos con capacidad para resistir tensiones muy altas y seguramente esto encaja con lo que tú comentas de esa caja o ese armario, digamos, en el barco que fue desmontado. Pero esos cables estaban todavía incluso cuando lo tenían los griegos estaban ahí pero los griegos ya no hacían ni caso estaban ahí, punto. Pero sí, algo hicieron con ese barco sin duda, algo hicieron con ese barco. Bueno, y vamos a ver, estamos ya en esa guerra tremenda que afectó prácticamente a todo el mundo, a ese primer mundo, ¿no? Donde los alemanes están desarrollando unas tecnologías tremendas que no han, bueno, que no terminó de desarrollarlas sino que por lo visto después hubo un traspaso de información hacia Estados Unidos, etcétera. Y pues vamos a ver, entra Japón en guerra con ese, digamos, atentado de falsa bandera o con esa permisividad de los americanos cuando sabían que buscaban una provocación, estamos en ese momento. Los americanos ya han terminado la bomba atómica, ya la han terminado de las manos de Einstein y pues bueno, nada más y nada menos que la sueltan, pues sueltan dos, Hiroshima y Nagasaki, no sé, digo para ubicar un poco en el tiempo, para llegar a ese final de la guerra tan extraño que hubo, yo sé si queréis comentar algo más del desenlace de la guerra o nos vamos ya. Luis, entretene tu ganas. Bueno, pues vamos a ver, yo tengo una serie de datos aparentemente, pero fíjate, esto que salió a la luz no fueron alemanes los que lo dijeron, sino que fueron dos historiadores norteamericanos, uno de ellos, la Universidad de Nueva York, que fue Mark Walker que empezó a sacar a la luz toda la cuestión de que el Proviso Manhattan era una cortina de humo, fue absolutamente falso, ellos no llegaron ningún desarrollo real de ningún tipo de arma porque ni siquiera pudieron extraer el isótopo 235, el 238, pues no tenían. Utilizaron tres métodos que fue el químico, que fue el electromagnético y también fue el método por centrifugado, no con el método diseñado por los alemanes y en ningún caso. Consiguieron gramos, unos poquitos gramos de ese plutonio fisionable, pero nada más. Lo que sí que es cierto es que esta gente, o sea, ya te doy cifras, se gastaron 2.000 millones de dólares desde el año 1943-44, 135.000 hombres trabajando para el Proyecto Manhattan, 3.000 kilómetros cuadrados de centros de investigación y tres años de investigación, ¿sabes para qué? Para nada. Y esto lo cuenta Mark Walker cuando realta la historia hasta que consiguen capturar dos bombas, una más evolucionada que otra a los alemanes, son llevadas inmediatamente a Estados Unidos y esas bombas, sin prácticamente cambiarles absolutamente nada, sino que ver su estructura interna, son lanzadas sobre los japoneses. De hecho, y esto tuve una ocasión de comentárselo a Felipe y él coincidía conmigo, esas bombas eran, si las observáis bien, Fatman y Little Boy, eran diseños de bombas alemanas. Los norteamericanos nunca tiraban bombas con esa morfología. ¿Es cierto o no es cierto? Porque Felipe me comentó que tuvo ocasión de ver incluso esas bombas antes de ser repintadas. ¿Alguna serie de fotografías? Sí, por ejemplo, en el caso de Fatman, aún lleva todavía la pintura original alemana con la G de Geffat, que es peligro, cerca, cerca de la cola, que era una normativa de la Luftwaffe, por ejemplo, en bombas. O sea, que antes de pintar, además la pintaron como una abeja, así a rayas, una cosa muy... y Little Boy la pintaron de color azul eléctrico. Eso es. Sí, yo en el caso de las bombas atómicas, además hay otra cosa que lo explica. Una es que la primera bomba atómica, la de uranio, no la probaron jamás los americanos. Sencillamente la desarrollaron y la lanzaron sobre Japón. Entonces, cuando después de la guerra, que aún se hacían comentarios cándidos, le preguntaron a Oppenheimer, el presidente, que era el responsable del proyecto de Manhattan, le preguntaron, oiga, ¿cómo es que no probaron la primera bomba Little Boy? Y claro, lanzarla sobre un territorio enemigo y no explota, ¿qué hacemos? Y entonces él dijo, no, no, no hacía falta probar, ya lo habían hecho los alemanes. Ya lo tenía probado. Y en el caso de la bomba de plutonio, Fatman, a través del submarino este, el 234, que, bueno, capturaron o se entregó, nunca se sabe, porque iba hacia Japón y llevaba un mes 6.262 dentro desmontado, llevaba isótopos reactivos, llevaba cantidad de cosas de submarino. El caso es que ahí habían unos sistemas de ignición por infrarrojo, que había desarrollado ahora no recuerdo un sabio alemán. Bomba Naerden fue. Vale, pues capturaron este sistema de ignición que fue lo que permitió que la bomba de plutonio explotase, porque ellos habían hecho la bomba de plutonio y habían llegado por lo menos muy cerca, pero no tenían el sistema que hiciese explotar la bomba de plutonio. Y lo encontraron en este submarino y es lo que probaron luego. Y bueno, y tiraron la bomba de plutonio. Y también hubo una tercera bomba atómica de San Sasso de Japón, que esto se desclasificó más tarde, que aparece en Hagen todavía, que era una bomba convencional, convencional quiero decir sucia, mitad duranio, mitad normal, que se lanzó sobre una refinería de petróleo también en agosto del 45. Y se la lanzó un avión que iba con un convoy de aviones, que no era un avión solitario que llegó hasta allí, como en el caso de Leno, la Gay o lo otro. O sea que hay cosas muy curiosas que se van desclasificando y cuando todos sabemos que no había ninguna necesidad de lanzar ninguna bomba de bomba atómica sobre Japón, Japón se estaba riendo. Fue más un aviso hacia los rusos que otra cosa en aquel momento. Y como tú dices muy bien, las bombas que se utilizaron eran bombas capturadas a los alemanes. O también se dice que el general Kammler hizo un trueque de esas bombas por su libertad, por decirlo así. La primera, la de uranio, la desarrolló en Orduf el doctor Seifert y la segunda de plutonio, la grande, se desarrolló en Innsbruck por el doctor Steter, por ejemplo. Y estas son las que se capturaron, son las que se llevaron hacia allí. Sí, esa teoría no es desdañable, desde luego. La fuga de Kammler... Sí, sí, es muy curioso. Porque además Kammler, fíjate que es un hombre que estuvo... era un hombre, un ingeniero y fue uno de los hombres que hizo mucho trabajo en la construcción de campos de concentración y grandes factorías subterráneas donde trabajaba muchísima gente. Y sin embargo, nunca fue perseguido, ni se habló del injurio de Nuremberg, ni siquiera Simon Wiesenthal, el gran cazanazis, lo tuvo nunca en cartera para capturarlo. O sea, que este hombre... Bueno, tampoco se habló de Kurt Valheim y fue secretario de las Naciones Unidas. Sí, sí, sí. Fue muy ligado a... Sí, pero Kurt Valheim fue un tío que permaneció en la Wehrmacht, que ni siquiera era ese ese. Hay fotos de él en uniforme y era un tío de la Wehrmacht. Entonces, pero el caso de Kambler es un caso muy curioso, ¿no? Porque, bueno, ¿este tío qué hizo exactamente? ¿Cómo es que no es perseguido, teóricamente, no? En fin, que esto ya daría para otra historia, ¿no? Bueno, entonces resulta que... Bueno, importante información. Estamos hablando de no dos, sino tres, ¿no? Digamos, tres bombas atómicas que Estados Unidos lanza sobre Japón y que las bombas eran alemanas. Curioso. Sí. A ver, no tan curioso. Desde el momento que los americanos montan toda una estructura que sigue a las tropas de primera línea para capturar todo aquello tecnológico es que los americanos sabían que Alemania había llegado muy lejos. Si no, ¿para qué haces todo esto, no? Es así, ¿no? Yo no tengo demasiadas dudas. Yo me acuerdo, y esto lo he comentado más de una vez, pero el hecho que a mí me interesase todo este asunto viene sobre todo cuando yo tenía 10 o 12 años que me gustaba la guerra y tal y me acuerdo que mi padre trabajaba por una compañía multinacional y que tenía sede en Hamburgo y aquí venían muchas veces los ingenieros alemanes que en aquella época y me acuerdo que en una de las reuniones estaban en casa y yo era entonces esto 10 o 12 años y me acuerdo que se hablaba, claro, siempre salía toda la guerra y tal, ¿no? Y entonces, y allí hablaban ellos con mucha apertura, por decirlo así, ¿no? Y me acuerdo que uno de los tíos que estuvo allá no sé por qué salió el tema de la bomba atómica y el tío dijo ahí en mi casa y dijo, no, nosotros tuvimos la bomba atómica y aquel tío no tenía por qué engañarnos ni hablando de los años 63, 64, y lo dijo abiertamente. Claro, yo en aquel momento pues no fui consciente de lo que estaba diciendo aquel tío ni le pregunté más porque para mí la bomba atómica en aquel momento era Hiroshima y Nagasaki desarrolladas por los americanos y punto, o sea, que esta edición de este tío, ¿no? Porque el tío, repito, no tenía ni por qué engañarnos ni por qué decir algo que no era, ¿no? Lo dijo claramente, pero claramente y me acuerdo de toda la vida y ese fue el inicio de mi interés por esto. Y perdona un segundo, y hay un libro de Anthony Bivor que se llama Berlín 1945 que habla de la batalla de Berlín que la batalla de Berlín fue una toma atómica. De hecho, Stalin, cuando inició la toma de la ciudad, el primer barrio que conquistó fue el barrio de Dahlen, Berlín-Dahlen donde estaba el Instituto Kaiser Guillermo donde había una buena parte del desarrollo atómico alemán y ese instituto y toda su maquinaria fue desmantelado y llevaba a Moscú mientras la batalla continuaba. La Kultierna, sí, el equipo de Kultierna, me parece. Imagínate, o sea que, claro, porque Berlín, militarmente hablando, no tenía ningún interés. Era más una cosa, si tú quieres, de imagen que otra cosa. Habían otros puntos en Alemania que eran más interesantes militarmente. Sin embargo, Berlín fue una toma atómica y después que la batalla continuase, el NKVD acordonó la zona, fueron desmontando todo, incluso los que capturaron allá pues se lo llevaron a Rusia porque se habla de América, pero Rusia también se llevó un montón de técnicos y un montón de material, que no lo hemos de olvidar nunca. Bueno, entonces se sueltan esas bombas atómicas cuando Japón ya prácticamente se estaba reuniendo, rindiendo, perdón, y pues bueno, van perdiendo posiciones y al final entran en, creo que fue en Berlín donde estaba Hitler, ¿no? Sí, en Berlín. En Berlín. Así fue. Y pues en principio Hitler se suicida y bueno, pues ahí acaba todo, ¿no? En principio. Y aquí acaba todo. Claro, ¿qué ocurre? Bueno, aquí acaba todo, ¿sabéis los últimos datos del cráneo de Hitler? Ahí, ahí, ahí. Ahí es donde la marca. Habla, habla, habla. Bueno, pues los últimos datos se han extraído partes del cráneo del cerebro de Hitler que se conservaba en los archivos secretos del antiguo KGB, la antiga NKVD, y bueno, pues se llevaron a Estados Unidos, se han estado investigando y se han llegado a dos conclusiones. Primero, aquel cráneo nunca pudo pertenecer a Hitler porque es un cráneo de una mujer. Es un cráneo de una mujer. Es un primer lugar. Y en segundo lugar, al parecer, el material genético que han podido extraer de ellos no corresponde tampoco a Hitler. Entonces, evidentemente, la muerte de Hitler no puede que haya sido todo un mito. De hecho, creo que en las conversaciones de Yalta fue el propio Stalin el que le decía a Truman, creo que era ya Truman, le comentó que... No, Roosevelt, Roosevelt. Roosevelt, sí, fue Roosevelt y luego murió y... Sí, murió poco antes del final. Exacto, bueno, pues en aquellas conversaciones cuando le preguntaba a Roosevelt, bueno, y esta cuestión de Hitler y tal, él afirmaba que no, no, en ningún caso no hemos conseguido capturar a Hitler, no sabemos dónde está Hitler. Eso es lo que era. Bueno, entonces yo quería llegar a un punto donde termina la guerra, entran los aliados en Alemania y se dan cuenta de que faltan, según sus cuentas, faltan unos 2.000 científicos y un millón de alemanes. Entonces, bueno, hay una, hay algo que está dicho por la historia también, creo que son esos 30 submarinos alemanes que se van hacia puertos de Argentina, pero hay otra serie de, bueno, grandes cantidades de gente y científicos que por lo visto se van a la Antártida, a unas bases que ellos ya habían estado construyendo para albergar pues a gente llegado, llegado el momento, ¿no? Entonces, claro, ocurre que hay una serie, esto quizás Felipe nos lo puede contar mejor, preparan un, preparan una serie de buques de guerra y se van hacia la Antártida a buscar a esos alemanes que faltan, en principio, no, eso a la prensa le dicen que es un, bueno, es para hacer mapas y es algo muy, muy banal, pero resulta que vienen pues con 1500 bajas y con, con desperfectos, digamos, como si hubiera habido una batalla, como ellos dicen que allí solamente había pingüinos, por eso le llamaron la guerra de los pingüinos, ¿no? En plan, en plan cachondeo, ¿no? Antártida, 1947, la guerra que nunca existió, que es el título de un libro, de uno de los libros de Felipe, ¿qué pasó? Bueno, a ver, no está poco ninguna cosa sorpresiva o una gran sorpresa, de hecho, tanto Sudamérica como la Antártida, sobre todo Sudamérica había sido muy interesante para los alemanes, ya en el siglo XIX hay una gran población alemana, piensa que en Brasil había más de un millón de residentes alemanes, por ejemplo, ya antes de la guerra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el año 38? Pues el Ministerio del Aire, la Luz Baffe, envía un barco científico a Schwabenland, se llamaba el barco, para cartografiar más de 600.000 kilómetros cuadrados de la zona, con dos hidroaviones, con los mejores sistemas en aquel momento fotográficos y de medición que podían haber, ¿no? Este barco cumple su misión y efectivamente Alemania se apropia de una zona de la Antártida, la zona norte hacia el Atlántico, digamos, donde ellos pues incluso marcan físicamente con unas estacas con la esvástica, que si aún vas a la Antártida aún puedes encontrar alguna de estas, está por allí, y marcan físicamente la zona que ellos se quedan. No hay que olvidar que la Antártida es un continente, no es un casquete polar que flota sobre el mar. Por lo tanto, hay grandes reservas de materia prima, hasta uranio, se dice, ¿no? Entonces ellos se quedan en una zona que se supone que es muy buena, fin de esa historia. ¿Qué hacen ellos entonces? Hay una cosa muy curiosa que en el año 40 el doctor Bolvil, que era del Deutsche Reinstitut für Metallen, el tío pide a los científicos alemanes de la época, año 40, que le investiguen metales no ferruginosos o no con base ferruginosa que pueden resistir temperaturas por debajo de los 60 grados bajo cero. Es una temperatura terrorífica porque ni en Rusia se consigue eso, ni en aquel momento estaban en guerra con Rusia, es decir, ¿para qué quieren esto, no? Salvo que la explicación sea precedente el construir algo en la Antártida. Sí que se sabe que hubo mucho movimiento de barcos mercantes alemanes, de aviones e incluso de submarinos por descontado hacia la zona durante la guerra y, por ejemplo, incluso el aminante Denitz fue y dijo una frase en diciembre del 43 donde decía la flota alemana de submarinos está orgullosa de haber construido para el Führer en otra parte del mundo un sangrila, una fortaleza inexpugnable y os puedo garantizar que Denitz ni era un bromista ni era un hombre que decía cosas porque sí, por lo tanto era un tío muy serio y sus submarinistas para él eran, bueno, todo, y el tío era un entregado a hacer submarinos. Entonces, como tú comentabas antes hay dos cosas, una es que más de 100 submarinos alemanes desaparecieron. ¿100? Más de 100, se habla de 120. Algunos pueden desaparecer por causas, no se chocan con una mina, no hay registro, se pierde, punto. Pero más de 100 submarinos es una flota entera, es decir, es una animalada. Y dos de ellos o dos submarinos por no aparecieron en Argentina, uno era el 530 y otro el U-977 que tras navegar más de 40 días sumergidos, que es toda una proeza en la época, aparecen y se rinden en Argentina. Y esto da lugar, estoy hablando de julio de 45, o sea, ya había acabado la guerra hace cuatro o cuatro meses. ¿Dónde estuvieron estos tíos? Pues hay muchas conjeturas. Se sabe que los interrogan los americanos, los americanos se presentaron en Buenos Aires y capturaron estos submarinos que luego fueron utilizados en pruebas de tiro, los hundieron. Y las tripulaciones las llevaron a Estados Unidos, los interrogaron donde habían estado. Lo que dijeron no se sabe, misterio de la ciencia, podemos conjeturar muchas cosas. Lo que sí que es cierto y a raíz de esto es que los americanos de repente mostraron un interés inusitado en la Antártida y en hacer una expedición militar en la Antártida con la excusa de probar todo lo que es el armamento en condiciones extremas de frío. Entonces, el almirante Ramsey prepara la flota del Atlántico en Norfolk, en Norfolk, Virginia y en San Diego, en California y con la aprobación tanto del almirante Chester Nimitz como de James Forrest que era secretario de la Marina como del propio presidente Truman en la época deciden llevar adelante esta operación. Claro, ¿cómo justifica esta operación? Que es cuando entra el almirante Bear que era un hombre de mucha categoría, un gran euroamericano y este tío un gran relaciones públicas además, un gran investigador en Antártico, el estuvo punto marino en Antártida, fue en muchísimas ocasiones y este es el hombre que da la cara a la expedición y esto la hace digamos digerible para los Estados Unidos en aquel momento que no olvidemos que ha contraído una deuda de guerra tremenda porque el gasto que ha tenido ha sido terrible. ¿Qué hacen ellos? Preparan pues una flota de 13 barcos entre ellos y un submarino y luego una serie de barcos militares destructores, barcos grandes militares, 5.000 hombres de marines más aviones. ¿Y entonces qué hacen? Pues van hacia la Antártida. A partir de aquí se supone que van a estar 8 o 9 meses pero a las 7 o 8 semanas ya regresan. Se dice que ya han cumplimentado lo que buscaban que eran esas pruebas pero la cosa queda un poco así rara. Cuando están regresando que es uno de los momentos más interesantes el aminante Baird pues permite da unas declaraciones al periódico del Mercurio en el 5 de marzo del 47 que es un artículo que se puede encontrar en internet si lo queréis ver donde le explica que el aminante Baird avisa del peligro que corre Estados Unidos en los polos ya que hay naves que van de un polo a otro a velocidades enormes y que por lo tanto Estados Unidos no puede no puede permitirse pues el tener esta amenaza para ellos. Claro, ¿de qué está hablando Baird? ¿de qué amenaza habla? ¿qué invasión es esa? ¿qué naves son esas? esto queda en el misterio lo cierto es que se le relegó se le relegó el ostracismo a partir de ese momento no pudo tener apariciones públicas hablando de la operación High Jam que es como se llama la operación americana el secretario James Forrestal se suicidó a poco tiempo ya que empezó a hablar más de la cuenta lo ingresaron en el hospital de Becedo en el hospital de la Marina en el piso 16 y evidentemente pues se lanzó por la ventana además cuentan que él en la última etapa efectivamente tenía grandes crisis nerviosas una enorme preocupación que volvió sí, sí, sí eso decían y bueno pues claro ingresar a una persona con ese cuadro clínico en el piso 16 pues hombre lo más fácil es que salte por la ventana si es que no se le ayudó esto es lo que queda esto todavía se discute ahora cómo murió Forrestal realmente pero que claro que habían visto algo supieron algo que iba más allá de lo que les superaba esto seguro y que claro el tener que callar algo que podía ser un gran problema pues me imagino que les afectó de alguna manera de hecho hubo una segunda operación en la Antártida en el año 58 mucho más pequeña porque la operación High Jam del año 47 sigue siendo la operación militar en la Antártida más grande de la historia hubo una segunda que fue la operación Deep Freeze donde se dice que se lanzaron dos bombas atómicas que son la causa del agujero de ozono famoso eso se dice no sé sí, creo que hasta un satélite detectó sí, sí, sí de todas las explosiones sí, sí, así es vale no sé si tú tienes algo más que añadir a todo esto ¿tienes alguna? pues mira la verdad es que yo en ese aspecto siempre voy un paso por detrás de ti porque tú estás muy bien informado lo único que he podido hacer es comprobar muchos de los datos que tú dices y efectivamente lo que está diciendo Felipe se ajusta y se ciñe a hechos históricos es real sí, sí entonces ¿qué hay ahí? la pregunta es ¿qué hay ahí? ¿qué hay? creo que es la la zona de la Reina Maud me parece que se denomina así ¿qué hay ahí? porque sigue habiendo no nos olvidemos que todas las bases que hay rusas y norteamericanas en lo que es la zona de la Antártida la gente cree que son bases civiles no, no, no son bases militares son bases militares con apoyo civil científico pero que están evidentemente bajo sustitución militar siempre están por supuesto es decir que lo que hayan podido encontrar aquí pues no lo sabremos de momento y lo que debió suceder en la Antártida en el año 47 pues seguimos sin saberlo hasta el año 2035 y como decía antes al principio de su intervención José Luis no, ¿por qué? porque hoy 70 años después yo no puedo saber qué pasa en la Antártida ¿en qué me va a afectar en mi vida? porque además no se puede saber porque afecta la seguridad de Estados Unidos cuidado que la cosa tiene su historia o sea, ¿por qué algo que sucedió hace 70 años todavía puede afectar la seguridad de Estados Unidos? hombre, esas naves que tú dices que dijeron de que se movían muy rápidamente de un lado al otro estamos hablando de esa famosa antigravedad pues seguramente 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 yo lo que puedo decir es que el año 47 además fue un año muy interesante porque pasaron muchas cosas yo siempre he considerado que fue un año como un punto de giro un turning point que se dice donde hubo desde la creación de la CIA pasando no sé por ejemplo a ver fue el primer avistamiento oficial de platillos volantes que se hizo el famoso Monte Rainer con el Kenner Ardoll por ejemplo el incidente Roswell por ejemplo el famoso incidente Roswell hay un dato que la gente omite sobre el año 1947 se descubren los semiconductores de Germania entonces nadie sabe se reúnen en los laboratorios tres científicos en cuestión de cuatro o cinco semanas aparecen con los semiconductores pasan de las válvulas de vacío a los semiconductores que era un desarrollo alemán claro claro quiero decir pero bueno se iluminaron tuvieron una especie de visión o qué se ve que sí se ve que sí se crea la CIA por ejemplo el Fondo Monetario Internacional inicia sus operaciones Bernhard Heisenberg declara que Rusia trabaja con científicos nucleares alemanes por ejemplo todo el tema de la unión aduanera entre Bélgica y Holanda y Luxemburgo el Benelux que se llama el capitán Thomas Mantel muere durante una persecución de platillos volantes que esto está documentado salía del barco Exus hacia el nuevo Israel por ejemplo hay muchas cosas del año 46 que son muy curiosas es un año que pasaron muchas cosas que de alguna forma han afectado a la historia de alguna forma en muchos aspectos yo siempre he creído que y en esto con Miguel siempre tenemos nuestras diferencias pero el tema de los platillos volantes o naves discoidales tiene mucho que ver con la tierra más que con el espacio en sí entonces ¿qué pasa? en aquel momento empiezan las grandes películas de Hollywood sobre el tema de los marcianos el ataque de los marcianos desde el exterior para que quieran ocupar la tierra o sea se desvía la idea del platillo volante como una nave perfectamente terrestre que ya hay ya hay incluso pues registros alemanes de los años 20 de naves circulares porque no tiene nada de particular una nave circular es decir ¿por qué no? ¿por qué no? y entonces desvían la atención de cualquier nave circular hacia los marcianos de turno o sea que tú crees que toda la parte el fenómeno extraterrestre ha podido ser más bien una desinformación porque realmente los platillos que se ven son son máquinas terrestres en aquel momento sin duda alemanes después ya no lo sé hay una cuestión al respecto y es que los famosos platillos volantes comienzan digamos mediáticamente en el año 1947 pero en la segunda guerra mundial estaban los famosos Foo Fighters antes de la segunda guerra mundial en la primera guerra mundial e incluso allá a finales del siglo XIX con la invención de la fotografía poco más a escala hay fotografías de ovnis en China en varios lugares la aparición de los ovnis viene datada en muchos cuadros incluso históricos quiero decir que el tema de los ovnis va ligado a antes de 1947 sí, sí, sí a ver que quede claro una cosa yo no voy a discutir que en el universo pueden haber otras civilizaciones con capacidad técnica para llegar a donde haga falta eso yo no voy a discutirlo ni tengo la categoría para discutirlo pero que una buena parte del fenómeno a partir de 1947 es terrestre yo tampoco tengo ninguna duda no tengo ninguna duda no tengo ninguna duda sí, porque además creo recordar a José Luis que una vez estuvimos hablando sobre los ovnis de Hitler no los ovnis bueno, sí, sí serían objetos voladores no identificados o perfectamente identificados o perfectamente identificados por los que lo saben perfectamente identificados pero fíjate tú qué curioso el origen de la antigravitación de la antigravitación dicen que nace de una especie de descubrimiento casual por parte de Víctor Schauber que estaba diseñando condensadores de alta capacidad para utilización industrial entonces uno de estos condensadores cuando le metió diferencia de potencial salió disparado hacia el techo de la nave efectivamente pero fíjate recientemente han estado y hablo hace unos seis o siete años yo los datos precisos no los tengo pero te los podía encontrar estaban investigando sobre nuevos condensadores y uno de los científicos descubrió que cuando se acercaba a ese condensador y estaba fumando decía misteriosamente el humo se lanzaba hacia arriba entonces aisló aisló ese condensador en una campana y el humo seguía disparándose hacia arriba él decía que había encontrado un efecto antigravitacional dentro de un condensador y esto fue una noticia que salió en revistas científicas esto esta cuestión posteriormente se ha muerto nadie ha vuelto a investigar ni hablar sobre ello pero ahí está es decir la famosa Die Glocker la famosa Die Glocker se encontró una Die Glocker en el año 1969 en 65 en Pensilvania sí, sí, es verdad fue recogida por unos vehículos militares sí, sí, sí no es extraño bueno, había gente ahí muy extraña gente es una especie de historia que ocurrió y que yo he tenido ocasión de oírla a mí me da bastantes visos de verosimilitud sí, sí, sí porque el diseño alemán bueno, pues en él había muchos ladrillos cerámicos sí, exacto era una, porque evidentemente porque tenía un enorme calor y necesitaba pues una serie de tal y había una base norteamericana que está muy vinculada a los ovnis que es la base de Roy Patterson Roy Patterson donde dicen que había donde se llevó esta eso se llamaba así en Kecksburg en Pensilvania cayó este artefacto el 9 de diciembre del 65 que además atravesó el cielo de Canadá y fue bajando provocó pues luces mientras volaba y cayó hay testigos y entonces sí hay testigos porque claro la gente del lugar llegó allá pero que fue a coordonar inmediatamente por los militares con un camión se la llevaron a la base de Roy Patterson y allí hubo un tío que la dibujó que era el camionero dibujó algo que dibujó algo que era la campana que además decía que incluso llevaba unos símbolos egipcios en la base exacto exacto que claro que eran runas así es sí, sí, sí que por el parecer de Pensilvania que unas runas o algo egipcio debe ser lo mismo sí, sí, sí pues mira te voy a contar una cosa muy interesante la cuestión de tú has oído hablar posiblemente del proyecto Alternativa 3 sí el proyecto Alternativa 3 a mi juicio tiene mucho mucho de ciencia ficción mucho mucho eso nace de una novela posterior o la novela nace de un documental de la televisión anglia allá por los años 70 entonces en esos documentales que eran todos a nivel científico y de manera seria meten uno meten una cuña de una especie de documental de broma en el cual dicen que los norteamericanos conjuntamente con colaboración con los rusos habían llegado a Marte esas imágenes al final al final de este famoso documental de Alternativa 3 aparecen unas supuestas imágenes de una nave sobrevolando la superficie marciana en la que se ve como esa nave sobrevuela una serie de cordilleras posteriormente aterriza y se ve pues el suelo marciano pero claro dicen pues es una falsificación pero sabes a mi lo que me indujo a pensar que eso no es una falsificación sencillamente porque las imágenes lo que allí aparece es un suelo parduzco y es un cielo azul nunca rojo como están mostrando ahora cuando el cielo marciano está totalmente encubierto de que sea azul han encubierto los colores del cielo marciano por un motivo muy claro el color azul del cielo viene debido a la humedad a la humedad la humedad produce que en el espectro visible el azul se refleje entonces si en Marte hay humedad quiere decir que las temperaturas no son de 150 grados bajo cero porque como sabéis en la Antártida debido a las bajas temperaturas la humedad es cero o prácticamente cero y al no haber esas temperaturas tan bajas y tan extremas que se supone las posibilidades de que exista vida vegetal son enormes porque en Marte lo que hay es un gran encubrimiento y otro dato adicional el que está detrás del proyecto marciano en estos momentos que el señor David Malley me apreciaba así fue el técnico que era responsable de la base Henderson Scott norteamericana en la Antártida que utilizan a los mismos sicarios para las mismas operaciones que son gente claro son gente muy legal al aparato establishment seguro exactamente oye que bien es un buen dato este pues bueno tenemos que terminar tenemos 20 segundos oye mil gracias mil gracias José Luis mil gracias Felipe Botalla por haber estado en este programa no será la última vez que hablemos interesante el tema pienso que hemos tocado y la información que habéis aportado en tiempo para la verdad y bueno pues muchas gracias José Luis gracias a vosotros es un placer hablar contigo Miguel y por supuesto con Felipe Botalla que es una persona a la que admiro profundamente muy bien muchísimas gracias yo también a ti Felipe y nos vemos pues la semana que viene en tiempo para la verdad todos los viernes de 10 a 12 de la mañana gracias